Naruto System en One Piece capítulo 301. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Inesperadamente, el líder de las legendarias Tres Plagas tiene un poder destructivo tan poderoso. Pensando en esto, Darius despegó y se dio la vuelta. Patea a la velocidad del sonido. De repente, con un agudo sonido de división del aire, su pierna derecha se movió hacia el Kingface del desastre del terremoto y pateó. Al ver el terremoto, solo usó dos dedos para parar y de repente el pie de Darius lo bloqueó, y regresó. Solo usé dos dedos. ¿Qué poder es este? Al ver una brecha tan grande, King pareció sonreír un poco triunfalmente después del desastre del terremoto. Aunque tienes la velocidad de las ondas sónicas, en mis ojos parece estática. Además, si solo tienes el poder y la velocidad de este nivel, entonces te aconsejo que te rindas antes. Tu ataque es contra mí. Por ejemplo, no tiene ningún efecto. ¿Es ese el caso? Darius miró fijamente al rey del desastre del terremoto con una expresión de no lo crea. Cinco veces boxeo sónico. ¡Hom! Esta vez apenas puedo ver la silueta de Darius, parece haber un virtual en el cielo. Hubo un sonido de gritos violentos. Esta vez, King lució solemne en el desastre del terremoto. También levantó el puño para luchar contra él. En el lugar donde sus puños se oponían, una ola de aire surgió en todas direcciones. Darius apretó los dientes con fuerza. Invencible, se sorprendió y voló a baja altura con un salto mortal para mantener el equilibrio, y el dinero cayó al suelo. King levemente resopló después del desastre del terremoto, su rostro parecía tener desdén. Esta vez, la velocidad se mantiene, pero la fuerza aún es demasiado. Hum, tu Taijutsu es mucho peor de lo que pensaba. Ah. Cuando escuchó esto, Darius le dedicó una sonrisa intrigante. Si crees que solo conozco Taijutsu, estás muy equivocado. ¿Eh? ¿Eh? Como dijo, el rostro sonriente originalmente de Darius se volvió serio. Abre la boca, uno tras otro se lanza una pequeña bala de luz blanca desde la boca. Ametralladora sónica. Da da da, largo largo largo. Bala de luz blanca, estrellas y puntos, se movieron hacia el desastre del terremoto que King aplastó sin piedad, y una explosión sonó como fríjoles fritos vinieron continuamente continuamente. Esta explosión continua recibió el desastre del terremoto sin ninguna omisión. El lado del desastre del terremoto estaba cubierto por el polvo y la niebla levantados por la explosión de energía, y la silueta no se podía ver en absoluto. De principio a fin, el desastre del terremoto no se esquivó, y el ataque fue resistido firmemente con cuerpo carnoso. Esta es la capacidad de Darius de activar la fruta para transformar las ondas sonoras en energía. Originalmente, el desastre del terremoto, King creía que la fruta de Darius solo podía ser atacada por Taijutsu, pero no esperaba poder atacar con energía. Esta ola de ataques solo hizo que King sintiera un dolor sordo en su cuerpo después del desastre del terremoto, sin causar ningún daño sustancial. Veas pirates chicos, son todos los poderes defensivos tan poderosos. Pensando en esto, Darius juntó las manos y luego se balanceó de repente. También apareció la esencia de un resplandor blanco como una espada. Corte agudo de onda sónica. Dondequiera que pasaba la onda de sonido, había una ráfaga de presión de viento, y el silbido se movía hacia el desastre del terremoto, y al ver el desastre del terremoto, rugió de la nada, pero la onda de sonido rugiente rompió el sonido que se aproximaba en pedazos. ¿Es esto, el desastre del terremoto? Puedo romper a la fuerza mi propio corte de energía con las rugientes ondas de sonido. Después de eso, vi que a las manos de King le crecieron poco a poco el cabello después del desastre del terremoto, sus brazos se volvieron gradualmente gruesos y anudados, y sus grandes manos se convirtieron en un par de afiladas garras de tigre. La punta afilada de la garra de tigre significa que Kinoe puede reflejar rayos de luz nítidos bajo el reflejo de la luz solar. Como si las manos de King ya estuvieran castigadas por el desastre del terremoto. Al momento siguiente, el desastre del terremoto clavó un par de garras de tigre en el suelo, se produjo una secuela, el suelo se partió instantáneamente y se dirigió directamente a Darius. Al ver esto, pisó el suelo y saltó, su ropa gritaba y cazaba. Láser sónico. Estiró sus cinco dedos, la palma apuntando hacia el terremoto, una luz blanca. La luz se disparó repentinamente, y la velocidad del láser fue cientos de veces más rápida que la velocidad del sonido. King no pudo esquivar el desastre del terremoto y protegió sus brazos frente a él, y el láser estalló en sus brazos abruptamente. Cuando el estallido de energía levantó el polvo y la niebla se dispersó gradualmente, quedó claro que había algo de respiración en el lugar del desastre del terremoto, y una capa de piel se desprendió de ambos brazos. ¿Lo has logrado? Odioso. El rostro de King en el desastre del terremoto era un poco desagradable. Los músculos de la parte superior del cuerpo estaban hinchados y la camisa se rompió directamente. Las venas desnudas de la parte superior del cuerpo estallaron y el cuerpo del tigre era sólido. Los dos caninos de 15 centímetros de largo en la piel y la mandíbula superior están demostrando la capacidad de la fruta. Antigua fruta de gato gato de Zoan, forma de tigre dientes de sable. Como si el desastre del terremoto, King se hubiera convertido por completo en una semi-bestia. ¿Te convertirás en un gato atígrado para asustarme? Bromeó Darius, una sonrisa que provocó la reflexión apareció en la esquina de su boca. No seas implacable, pronto, te mostraré lo que es genial. Naruto System en One Piece capítulo 302. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. King, quien se convirtió en un semi-orco tigre dientes de sable, se estrelló contra el suelo, rompiendo en círculos, y rápidamente se movió hacia el cuerpo de Darius. Esta es la misma velocidad que tu sonido. Comparado, ¿cómo? Parecen varias garras de tigre con forma de navaja, llamando desesperadamente a Darius. Darius tiene abusoso cuac y atado a su brazo derecho para bloquear un golpe. Después de convertirse en una semi-bestia, la velocidad de King en el desastre del terremoto superó con creces su propia velocidad de sonido. ¿Y qué? El brazo izquierdo de Darius está parando la garra de tigre de King del desastre del terremoto. No esperaba en este momento, Darius hizo un ruido áspero en su brazo derecho, y su rostro se puso sucio. Veinte veces la velocidad del golpe de onda de la muerte del sonido. Pero fue disparado como un cohete, impactando directamente en la garra de tigre del desastre del terremoto King. Kinoe, el dedo parecido a una navaja de tigre, fue derribado, y King rugió de dolor. Isla Slendi, Norte. Kaido fue cortado por las miles de heridas de Chidori Raikiri de Leijin y se recuperó rápidamente. Este Raikiri de Rango S puede penetrar instantáneamente el acero, pero solo hace que Kaido cause un grado de daño tan pequeño. Debo decir que la dureza del cuerpo de Kaido está un poco más allá de la imaginación de Leijin. Pero. ¿Y qué? En este momento, Kaido tenía ambos pies en el suelo y el área circundante tembló como un terremoto. Aparecieron dos enormes pozos en el suelo. Sostuvo el cuerpo del puño que parecía un carro de guerra pesado desde abajo hasta Leijin. Apriete hacia abajo. Cuando Leijin vio esto, pensó en una contramedida en el primer segundo. Kaido. Caminó detrás de Kaido con un segundo párrafo de Flying Thunder God, y gritó. Silver Knife Flicker. Una sustancia blanca como el aura de una espada emerge de repente, cortada hacia la espalda de Kaido, e inmediatamente, es un estallido de luz de sangre. El filo de Silver Knife Flashes casi se extendió por toda la espalda de Kaido. Kaido fue atacado y rugió airadamente. El cuerpo en forma de colina cayó desde una altura baja y volvió a caer al suelo. Rompe un pozo enorme. Aunque Kaido resultó herido de nuevo, el agujero de sangre detrás de él se culó gradualmente. Sin vergüenza. Kaido gruñó y se levantó del bache y saltó de nuevo. Parece que el colmillo blanco de este movimiento S-Rank tampoco le causó ningún daño. En ese caso. Eterno Mangekyo Sharinganon. Con un grito, los ojos de Leijin han cambiado de forma y giran como los ojos de un molino de viento de tres hojas. Esta y aquella vez, no parecen lo mismo. Kaido y Leijin pueden considerarse viejos oponentes, pensando que cuando saltó desde el esquipía de 10,000 metros para prepararse para el suicidio, aterrizó en el cuartel general de la Marina Marineford, capítulo 66. En ese momento, todos los estudiantes de la Academia Juvenil fueron fácilmente derrotados, y el cuartel general de la Infantería de Marina también estaba en una dura pelea, pero sucedió que Leijin, quien era solo un teniente en ese momento, usó a Susanoo y le provocó un poco daño. Kaido nunca podrá olvidar a ese pequeño demonio. Y ahora, este pequeño demonio está justo frente a sus ojos. Nadie hubiera imaginado que un teniente de nivel de carne de cañón se ha convertido en el actual Yonko y está al mismo nivel que él. La razón por la que Kaido vio que sus ojos eran diferentes a los de antes fue porque el Sharingan anterior estaba en forma de manjequio. Susanoo simboliza la destrucción, y todos en el mundo están hechos. Mientras lo veas una vez, morirás. Un dios fantasma azul brillante que es tan alto como Kaido se encuentra en Kaido frente a ti. El Suzuo de esta vez, en comparación con el anterior, las extremidades y las extremidades se han vuelto bastante completas, además, también está cubierto con armadura de perro celestial Wukino SB impresionante, como un dios fantasma general azul. Esto es exactamente Susanoo, Four Form. Ah. ¿Qué es eso? ¿Fantasma, dios fantasma? Al igual que el espadachín, Volunliuma. ¿Puedes convocar monstruos? Estos tipos del grupo Leijin simplemente no son humanos. ¿Es esta la capacidad de intercambiar frutas? Miraba, el tipo grande que nació de la nada, todo el mundo discute animadamente, temblaba y temblaba a algunas personas. No es ajeno a este Kaido Oz de Beas. Siente que su aura es más de docenas de veces más grande que antes. Deja que la Oz y vea lo fuerte que te has vuelto. Hablando, Kaido levantó el puño para envolver a Busosoku en él y lo golpeó con un puñetazo. Y Susanoo realizó casi la misma acción que él, y también usó sus golpes para protegerse contra él. Retumbar. El lugar donde los dos golpes se enfrentan es como relámpagos y truenos, y el viento y las nupes cambian de color. Susanoo de Four Form definitivamente no es inferior en fuerza a Kaido Oz de Beas. Y estas dos cabezas grandes son dos pequeñas colinas, que aparecen en toda la isla eslena extraordinariamente llamativas. Si solo usara Staijutsu, sería aburrido. Leijin murmuró para sí mismo, de repente levantó la mano derecha y Susanoo también la levantó. Mano derecha. Susanoo in Estile. Rasen Suriken. Naruto System en One Piece capítulo 303. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Slendy, campo de batalla al oeste. Las afiladas garras de la usuaria de habilidades Aslaipadna de Snow Leopard perforaron a Sanda Sonia, que estaba a punto de perforar su cabeza. Abucheo. P. De repente, con un fuerte ruido, la pata derecha de Aslaipad fue perforada a través de un gran agujero. Cortejar. La sangre brotó de repente, Aslaipad gritó de dolor. S. Sinvergüenza. La Oz y lo quiere, ella, el cadáver está roto. A. Oye, pierdes la cara de bestias piratas cuando golpeas a una mujer así. En la distancia, un hombre rubio llevaba sobre sus hombros un antiguo mosquete de cañón largo con una expresión de broma en su rostro. Es el francotirador rubio de la Eijin Pirates Hotel, recompensa de oro de 185 millones de belly. Ve a la cara de TM, la Oz y te matará. Hablando, Aslaipad gruñó enojado, todo el cuerpo se arrastró por el suelo, el pelaje del cuerpo creció gradualmente y toda la animalización se convirtió en la forma de Snow Leopard. Shinigami 7 estrellas. Sauter ajustó el perno de la lanza larga, y de repente apretó el gatillo, 7 balas fueron disparadas una tras otra, como 7 brillantes las estrellas de Aslaipaide fueron directamente a Aslaipaide. Y el diestro cuerpo de Aslaipaide saltó repentinamente y evitó casi hábilmente la munición de 7 estrellas, la cara de un leopardo. Estaba lleno de aura asesina, y solo llegó Sauter. Pero Sauter parecía haberlo esperado. Simplemente disparó 7 balas, inmediatamente cargó una bala azul, rápidamente tiró del cerrojo y cargó la bala. Dragón azul, bala de llama explosiva. Un sonido de dragón tigre resonando en el cielo de repente sonó, pero la bala voladora se convirtió en un dragón azul, golpeando el rostro de Aslaipaide sin rastro de cortesía. ¡Guau! Aslaipaide apenas tuvo tiempo de gritar, la cabeza de Snow Leopard fue instantáneamente golpeada y ensangrentada, la sangre y las salpicaduras del cerebro salieron y fluyeron. En un lugar, la escena fue terrible. Como se mencionó anteriormente, esta Azure Dragon Explosion Flamme Bullet es una bala especial hecha por Sauter. Se elabora comprimiendo pólvora 32 veces y agregando un poco de polvo amarillo. Concentra la potencia de fuego en un punto, un poder formidable es más que una bala de cañón. Si esto sucede entonces, resultó que las 500 personas y bestias de la legión detrás de Aslaipaide se enojaron. Rugieron, rugieron y se acercaron a Sauter, a punto de romperlo en pedazos. Polvo. Sauter tiró del cerrojo y disparó 3 rondas, y eliminó a 3 usuarios de la habilidad Zoan, pero aún así no pudieron detener su marea de ataque. Se están acercando cada vez más a Sauter, y un lobo gris lleva la peor parte, mostrando ya a sus horribles secuaces. Viendo que Sauter está en juego. Da. Con un fuerte sonido, dos monstruos enmascarados que sostenían un gran hacha unieron sus fuerzas para lanzar al lobo gris al aire. De un vistazo, cientos de estos monstruos ya se han precipitado frente a Sauter. Estos monstruos sombrue a quienes se les llama el artista marcial del mar. Glila, comúnmente conocida como el orangután azul, fue Leijin quien le arrebató la flauta para que pudiera controlar al orangután azul después de matar al carcelero Sarudes en Impel Down, por lo que le quitó este ejército de orangután azul de 400 hombres. Impel Down lo trajo de vuelta. La fuerza del gorila azul puede aplastar a los prisioneros de Impel Down y 2, Lager. Resultó que este ejército estaba escondido detrás del regimiento Leijin como reserva. Aunque Von Cray, quien era el capitán del segundo equipo capitán, el tenaz capitán del ejército orangután azul, fue derrotado, y al ver que el campo de batalla occidental perdía gradualmente su apoyo, Von Cray tocó su flauta. El ejército de orangután azul salió de repente y luchó con el grupo de las 500 bestias. La gente del grupo Leijin en la parte trasera lo vio, suspiró aliviado. La aparición del gorila azul casi cambió el campo de batalla en el oeste a una situación uniforme. Sigue así, ejército de gorilas azules. Buen trabajo gorila azul, cuando volvamos, te invitaremos a comer barbacoa. Esto es como nuestro ejército de piratas Leijin. Al ver la valentía de los orangutanes azules, la moral del soldado del regimiento Leijin en el oeste se elevó de nuevo. Isla Leni, noroeste. Darius encendió 20 veces la velocidad del sonido, y su puño era como un dragón, golpeando el dedo de Kinoe en la pata derecha del desastre del terremoto King. Al mismo tiempo que King rugió de dolor, el puño izquierdo de Darius también venía uno tras otro. Originalmente, cuando Leijin y Darius estaban en guerra, Darius se vio obligado a usar 20 veces la velocidad del sonido, si no fuera por la medicina china de Robin. Si eres soberbio, Darius ya está lisiado. Y esta vez, también activó 20 veces la velocidad del sonido, pero casi no hubo efectos secundarios. Esto muestra que el que se vuelve más fuerte no es el único Leijin. Desde la batalla con Leijin, Darius ha entrenado continuamente su fuerza física y ahora, incluso a 20 veces la velocidad del sonido, su cuerpo puede soportarlo. 20 veces la velocidad de la onda de muerte sonora golpea. Hubo un grito agudo, el puño izquierdo de Darius también llegó, y golpeó a King en el estómago después del terremoto. Después del terremoto, King Tiger escupió una bocanada de sangre vieja y fue directamente noqueado. ¿King es derrotado de esta manera? Naruto System In One Piece Capítulo 304 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Holy Land Mariejois, la sala del parlamento. Los oficiales importantes del cuartel general de la marina están aquí. Gorosei de pelo blanco y rizado se sienta en el asiento principal, los otros cuatro Gorosei se sientan a ambos lados, el comandante del ejército y el cuartel general del almirante de la flota se sienta a la izquierda caídos, y el gran oficial del estado mayor Tsuru se sienta a la derecha. El nuevo tercer almirante se para en el lado de la cola. Todo el personal está aquí, y Gorosei, el cabello blanco y rizado, comienza a hablar lentamente. ¿Cómo está armado el ejército? Kizaru, Fujitora y Ryokugyu dijeron al mismo tiempo. Todos reunidos. El Gorosei de pelo rizado blanco volvió la cabeza hacia el comandante en jefe del ejército, Stel Bonecon, y Stel Bonecon entendió de inmediato. La agencia de espionaje, Shichibukai, y las nuevas armas están listas. Es solo que... Es solo que... Shichibukai tiene una gran escasez de personal. Aunque todos los solicitantes se postulan esta vez, pueden. La batalla se acerca, el asunto de Shichibukai ya no es importante. Además, todavía tenemos la nueva arma del señor Vegapunk. La fuerza de batalla de Marine inevitablemente aumentará mucho. A continuación, la rubia Gorosei preguntó, ¿ahora, hasta dónde están peleando los dos bandos? Vicealmirante Crane. Han sido tres días y dos noches. De las imágenes de seguimiento, la fuerza física de los muchachos por encima de los cuadros en ambos lados se ha consumido. Muy bien. Así que ahora, es el mejor momento para erradicarlos, enviar órdenes a todo el ejército, listo. Esperar. En ese momento, un hombre con uniforme de gran inspector de la marina y con un brazo roto irrumpió en la sala de conferencias. Sakazuki, ¿qué estás haciendo? Voy a... Vengarme. Isla Slendy, al noroeste del campo de batalla. La tierra despiadada del rey quedó fuera de combate en el desastre del terremoto, Darius lo miró con expresión grave. Sin vergüenza, imperdonable. De repente, King se levantó del suelo después del desastre del terremoto, se limpió la sangre de la comisura de la boca, sus músculos se hincharon rápidamente y el dedo de Kinoe, que se había roto en su pata derecha, también creció rápidamente y volvió a su estado original. Formulario. En poco tiempo, King quedó completamente devastado después del terremoto, convirtiéndose en un tigre dientes de sable más del doble del tamaño del tigre Madara. Mocoso, excepto Kai Dolor, nadie puede forzarme a este nivel. A continuación, te mostraré lo poderoso que es. La voz de King en el desastre del terremoto era como la de Hong Kong. Con solo escuchar su voz, Darius podía sentir las interminables fluctuaciones de la intención asesina. Grieta espada tigre tierra. P. Al momento siguiente, el desastre del terremoto Kinglifting dos cascos delanteros golpeó el suelo vigorosamente. Con él como centro, la mitad de la isla eslena se estremeció y en un instante apareció una gran grieta en el suelo, que se extendió directamente al suelo. Darius se fue. No solo Darius, muchos soldados se vieron afectados por esta onda de choque, el suelo se balanceaba, haciendo que muchas personas fueran insostenibles, Darius no fue la excepción, tras el violento temblor del suelo. A diferencia de los demás, la grieta que pisó King solo se movió hacia Darius. Aunque fue intencional, muchos miembros del grupo de las bestias también se vieron afectados. Después de que se extendió, la grieta se separó gradualmente y se formó un enorme barranco de más de 100 metros. El ataque del rey del desastre del terremoto no nos distinguió al enemigo y a nosotros, y mucha gente cayó. Darius tiene ojos rápidos y manos rápidas. También golpeó el suelo con los pies. Con el poder de Jinjinguo, voló a baja altura. ¿Crees que está bien volar? Además, no creas que eres el único que atacará con ondas sónicas. El desastre del terremoto, pensó King para sí mismo y abrió su boca ensangrentada como un cuenco de sacrificio, el rugido del tigre resonó en el cielo. Espada tigre choque mortal. El enorme ruido se dirigió hacia Darius a baja altura, Darius vio que la situación estaba lejos de ser buena, estire las manos hasta el pecho y haga una postura defensiva. Soundarm. Desastre del terremoto, señor, no lo hagas. El desastre del terremoto por el que pasó King Sonic todos los que tocaron en todas partes se mancharon de sangre, y algunos fueron perforados directamente en los tímpanos o sufrieron otras heridas cuando corrieron hacia Darius. Parecían sorprendidos. Al llegar a una pared sólida, las ondas de choque del impacto se disiparon en todas direcciones. Wall of Sound, el truco del sistema de defensa desarrollado por Soundfluid de Darius, hecho con ondas de sonido Protégete como un escudo. De hecho, este es el estilo de Beas Pirates, brutal hasta casi no reconocer a la familia. Después del terremoto, King también supo cuánto poder formidable envió la onda de choque. Tanto si era suyo como si no, siempre que pudiera matar al capitán adjunto del enemigo, ¿qué tenía que ver con él? A través de los ataques de Art Fisure y Shokuabe en este momento, Darius también entendió por qué lo llamaron desastre de terremoto. Las extremidades pueden hacer añicos el suelo y el rugido puede destrozar el aire. Digna es la más fuerte de las tres plagas. Sin embargo, todavía hay una cierta brecha entre su ataque de onda de choque y Gura Gura Nomi. Barba Blanca solo necesita una ola de aire que puede romper la atmósfera y causar un tsunami. Comparado con Wittebeard, el desastre del terremoto King es insignificante. Sin embargo, aún así, King está cerca del experto de Peake en este mar. Al ver la increíble fuerza mostrada por el desastre del terremoto, Darius todavía no se ocupó de nada, por lo que continuó corriendo hacia adelante. Naruto System In One Piece capítulo 305. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es Leenei Islando, campo de batalla al noreste. Espada de viento de muerte. En este momento, la bestia se ha transformado en una reina del desastre del viento en forma de Archeopterix, mostrando colmillos y blandiendo garras batiendo sus alas, en un pico lleno de dientes uno tras otro, la hoja de viento de uno tras otro rojo pálido se mueve hacia el parte trasera de Buxhot. Bat-Chushhot hizo un giro de 180 grados en su cuerpo, tratando de transformar el vino que se había transformado en una espada gigante en la forma de un escudo gigante. Drunk Esquid Brewery Ward, Woa. La hoja gigante formada por el vino no ha cambiado de forma. La hoja de viento de color rojo pálido cambió repentinamente la trayectoria ofensiva, evitando la espalda y atacando frente a Baco. Esta velocidad es muy rápida. Sin estar preparada, la hoja de viento cortó los brazos, piernas, costillas, rodillas y otras partes de Baco. Baco se arrodilló en el suelo por el dolor, e incluso tiró la jarra. Cuando la reina del tifón vio esto, soltó una ola de risa, y el pájaro sonrió triunfalmente, jaja, ¿lo ves, lo ves? Definitivamente no podrás derrotar a nuestros piratas bestias. A continuación, te daré el último golpe, serás iluminado. La reina del desastre del viento dijo, con un destello agudo en sus ojos, y luego todo el cuerpo giró como una hélice, centrándose en ella, formando una línea de tornado. Mira el movimiento, de Ate Storm. Campo de batalla al norte. Siguiendo los movimientos de la Ijin, el gigante azul brillante arrastró una bola de chacra casi del mismo tamaño que él. Susanoo Inestile. Rasen Suriken. Sin un rastro de vacilación, la esfera azul cielo se estrelló despiadadamente contra Kaido Ozdebeas. Kaido envolvió a Busosoku aquí con ambas manos y lo colocó sobre su pecho para detener la bola de energía. Inesperadamente, tan pronto como recibió la pelota, fue como sostener un explosivo extremadamente grande con un poder formidable. La bola de energía estalló en su mano. La explosión atacó directamente a Kaido. Fuera de varios cientos de metros, debido a que está cerca de la orilla, Kaido fue golpeado directamente en el mar. Kaido Lord. Casi todas las personas que vieron esta escena la mandíbula conmocionada está a punto de caerse. Ese pequeño demonio, no conté a Kaido Lord en este momento, y ahora le disparó hasta ahora. Aunque ambos son Yonko, son mar, tierra y aire la criatura más fuerte a, por la situación en este momento, Leijin casi golpea a Kaido bajo presión. Este pequeño demonio, ¿quién eres tú? En el momento en que todos se quedaron estupefactos, sucedió algo aún más asombroso. El mar, Marine. Marine está llegando. Varios soldados en guerra en la orilla vieron la situación anormal en el mar y gritaron ansiosos. Los dos grupos de soldados en la isla también detuvieron sus manos y miraron hacia el mar. Un trozo de negro presionado contra el mar, con banderas llenas de banderas, ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Los acorazados medianos, grandes y gigantes también tienen algunos buques de guerra diferentes, Shichibukai. Estos acorazados y buques de guerra suman hasta 500 barcos. Sin mencionar que esta batalla es suficiente para que todos los piratas se aterroricen ante la noticia. Cuando Leijin vio esto, levantó el estado de su sanobo, y un cuerpo momentáneo voló hacia el cielo y se dirigió a la persona de abajo gritó. Dije que no importa que fuera Leijin pírates, sigue siendo Beas pírates, y ahora todos están detenidos por yo. No necesito decir que todos ustedes saben qué hacer con esta situación, ¿verdad? Primero deshazte de Marine. Mata a Marine. Por supuesto, tanto el regimiento Leijin como el regimiento de las 100 bestias son muy claros. En este momento, si los dos lados continúan luchando, serán abrumados por otros, por lo que en un instante, los dos lados detuvieron la guerra y dirigieron todas las puntas de lanza hacia Marine. La noticia de la pelea entre Kaido y Leijin no es difícil de conocer. Lo que Marine piensa es que cuando ambos bandos sufran por ambos lados, aprovecharán la brecha y eliminarán los dos grandes tumores del nuevo mundo. Efectivamente, sus ilusiones eran buenas. En la situación actual, Jack fue asesinado por Paulien Liuma en la sequía, Buxhot fue derrotado por la reina en la tormenta, Darius y King fueron igualmente excelentes en el desastre del terremoto. No sólo la fuerza física casi se consumió, sino que los soldados también resultaron dañados. Menos. Los dos regimientos de Yonko ya son una flecha al final de su vuelo, y Marine lidera el ejército, y la fuerza va en aumento. En este momento, Leijin y otros no han cerrado los ojos durante tres días y dos noches. Frente al Marine de modales imponentes, cuando el enemigo es fuerte y nosotros somos débiles, Leijin no se siente en absoluto desesperado y somnoliento. En cambio, se siente lleno de emoción. Tres almirantes, Yonko, Shichibukai. En esta batalla, se puede decir que la mayoría de los expertos del mundo se han reunido aquí, lo que evocó mucho el interés de Leijin, ¿cómo puedes evitar que se emocione? Además, el enemigo es fuerte y yo soy débil. Eso no es el caso. Marine en cierto acorazado. Parece que este grupo de muchachos ha estado peleando casi. Jaja, ¿cuál es el punto de este grupo de piratas llamando? Ahora podemos sentarnos y cosechar las ganancias. Arriba. Naruto System In One Piece capítulo 306. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Toda la artillería seguirá la orden y apuntará el cañón a la isla. Carga a los proyectiles, prepárate. Fuego. Marine aún no ha aterrizado. Bajo el mando del comandante, miles de balas de cañón que ocultaban el cielo y cubrían la tierra atacaron a la gente de la isla. Cuando Leijin lo vio, del sistema se sacaron un puñado de shuriken, se sellaron a mano y de repente se lanzaron. Shuriken Shadow Clone Jutsu. El tono apenas cayó, miles de shuriken se dirigieron hacia las balas de cañón, y el shuriken que se encontró con las balas de cañón estaba impresionantemente en el cielo Burst. Sin embargo, el contraataque de Leijin, en absoluto, eliminó todos los proyectiles. Miles de proyectiles seguían rugiendo. La Tormenta Feroz. La reina del Tifón, que aún no ha levantado la bestialización completa del Archeopteryx, batió sus alas y lanzó algunos proyectiles hacia atrás. Darius lanzó una onda de sonido, King rugió fuerte en el desastre del terremoto, y los piratas de Leijin y los dos regimientos mostraron una habilidad divina y empujaron la mayoría de los proyectiles hacia atrás. Justo cuando los piratas pensaban que Marine se movía cuando la piedra golpeó mi pie, unas cuantas balas de luz amarillo dorado volaron, reventando todos los proyectiles devueltos. Yo yo Leijin pequeño demonio yo mucho tiempo sin verte, ¿estás bien? Una voz miserable sonó lentamente, y la silueta de color amarillo dorado brilló a baja altura y se encontró con Leijin enfrente. Es el cuartel general de la Marina Kizaru. Al verlo, Leijin conoce a Iso. Señor Borsalino, después de la primera guerra mundial en Chambord, ¿qué le pareció Dark King? Kizaru no respondió después de escuchar las bromas de Leijin. En cambio, apretó los puños, luego tomó su mano vacía y un deslumbrante sable de luz apareció en su mano. Kusanagi. P. Con voz lenta, Kizaru golpeó a Leijin con una espada, y Leijin simplemente envolvió a Busosoku aquí alrededor de su brazo derecho, deteniéndolo con su brazo derecho. Con un fuerte sonido de Dan, los brazos de Kusanagi y Leijin dispararon chispas, pero el brazo de Leijin no resultó dañado en absoluto. La boca de Leijin se curvó con una sonrisa, su brazo derecho estaba parado y su puño izquierdo de repente se estrelló contra Kizaru. Sin embargo, antes de que pudiera golpear, lo sintió. Una gran fuerza de atracción, el cuerpo suspendido en el aire cayó rápidamente. Aunque es una bendición no ver las cosas, el anciano realmente quiere ver cómo es el Yonko más joven de la historia. F. Fujitora Iso, usuario de la habilidad de fruta de gravedad de Paramecía, que fue reclutado entre la población civil por New World, fue ascendido a nuevo almirante del cuartel general de la Marina, con una fuerza extremadamente fuerte. Justo ahora Leijin fue succionado, que es el poder de la fruta de gravedad de Fujitora. Cuchillo de gravedad cambiante. Leijin siente que la gravedad que lo presiona es cada vez más fuerte, y la caída se vuelve cada vez más rápida, usó directamente un flit under god. Segundo párrafo un parpadeo escapó del campo gravitacional de Fujitora con dificultad. Leijin, quien escapó, todavía estaba suspendido en el aire. Sacó cinco kunai del sistema, se acercó a Fujitora y lo lanzó. Aunque Fujitora no pudo ver nada, simplemente agitó un cuchillo y tomó algunos kunai. Derribado en el mar. Al igual que Katakuri, el primero de los cuatro comandantes, esta es una prueba del entrenamiento de Kenbunsoku aquí al extremo. Aunque no puedes ver el color de este mundo, también puedes escuchar el sonido de todo. Parece que no quiero darle a Leijin la oportunidad de jadear. Al ver a Leijin escapar, Fujitora cambia la dirección de blandir el cuchillo nuevamente. Cuchillo de gravedad izquierda. Leijin, que acababa de escapar del campo de gravedad vertical de Fujitora, sintió una enorme presión desde la izquierda. En este sentido, Leijin todavía usó el segundo párrafo de Flying Thunder God para escapar. Fujitora todavía no está dispuesto a rendirse y ha impuesto un campo de gravedad a Leijin. La habilidad de la fruta de Fujitora puede cambiar libremente la dirección de la gravedad, pero cada vez que usas la habilidad, sólo se puede aplicar una dirección de la gravedad. Odioso, sin fin, eres muy molesto. Leijin tiene una expresión obvia de impaciencia en su rostro. Está bajo presión y sus manos vuelan hacia arriba y hacia abajo. De repente, sello a mano. Estilo de fuego. Jutsu de fuego inmortal de Fénix. Una ola de aire abrasadora salta los sentidos, y luego la llama se envía primero para golpear sólo a Fujitora. Cuando Fujitora lo vio, para no quemarse, volvió a girar el cuchillo para cambiar la dirección del campo de gravedad. La bola de fuego cayó al mar y emitió una gran cantidad de vapor. Leijin lo evitó fácilmente. Justo cuando Leijin estaba a punto de atacar a Fujitora, un rayo de luz que se movió hacia la cara de Leijin brilló en el aire y se levantó. Leijin, la velocidad de la luz te ha pateado, ¿verdad? Patea a la velocidad de la luz. En respuesta, Leijin envolvió a Busoso Quaki alrededor de la mano derecha y la golpeó con un puñetazo. Kizaru vio esto y se detuvo y pateó. Con los pies del rayo de luz, el cuerpo de Logia se dispersó inmediatamente en unos pocos fotones, evitando a Leijin. La fuerza de Leijin, Kizaru sabe muy bien que Leijin se derrotó de frente en la batalla del archipiélago de Sabaody. Kizaru también entiende que si la velocidad de la patata ligera de la que está orgulloso es contra el puño de Leijin, probablemente no se aproveche. Sin embargo, lo que Kizaru no esperaba era que la velocidad de ataque de reacción de Leijin fuera tan rápida. Esa es la velocidad de la luz. ¿Este tipo se vuelve más fuerte de nuevo? Naruto System en One Piece capítulo 307. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kizaru brilló, su cuerpo se convirtió en un rayo de luz y Leijin se apartó. Tai Jutsu es tan poderoso que no tiene confianza cuando conoce a Leijin. De repente, Kizaru exuda una deslumbrante luz dorada por todo su cuerpo, apilando sus manos en un círculo. Yata no Kagami. Un rayo de luz circular de repente salió disparado de ambas manos. Leijin lo vio y de repente reunió una bola de energía varias veces más grande que él. Super gigante Rasengan. P. El haz de luz chocó repentinamente con la bola de energía. Hubo una explosión ensordecedora en el cielo, Rasengan colapsó, y el haz de luz también se convirtió en unos pocos fotones, disipándose en el aire. Después de que se canceló el ataque, la luz dorada en el cuerpo de Kizaru se volvió más brillante. Cruzó ambos brazos sobre el pecho y sus dedos exudaron una luz dorada más deslumbrante. ¿Activar de nuevo ese movimiento? Es demasiado deslumbrante. Saca a la Ozi. Kizaru aún no se ha metido en problemas, un cuerpo enorme salió volando del mar y el puño negro como el carbón del tamaño de una piedra de molino lo golpea con un puñetazo. Después de golpear el cuerpo de Kizaru, Kizaru fue tomado con la guardia baja y fue golpeado en la cubierta del acorazado con un puñetazo. Oh me duele mucho dijo Kizaru lentamente, frotándose la cabeza con las manos. La persona que venció a Kizaru fue Kaido de las bestias que acaba de ser derribado por Susanoo de Leijin. Kaido, conocido como la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, es naturalmente excelente en el agua. No hace falta decir que Kaido en este momento también entendió la situación aquí. De repente saltó del mar y les gritó a los subordinados en la isla. Pequeños. Dejad a los piratas Leijin en paz. Venid conmigo para destruir a Marine. Wow. Kaido levantó los brazos, lo que equivale a anunciar completamente el estallido de la guerra entre los dos regimientos de Yonko y Marine. Leijin, Kaido, ya estás rodeado. Te aconsejo que averigües la situación y te rindas rápidamente. Las palabras de Marine no son de ninguna manera palabras falsas. Cientos de acorazados han formado una tendencia a rodear la isla de Srendi. Al mirar a cientos de miles de enemigos frente a él, Leijin no siente en absoluto un rastro de desesperación, sino más bien una sangre emocionada hirviendo, el experto de Marine, casi todos reunidos aquí. Rendirse. ¿Qué es una broma? En la vida de Leijin, no existe tal palabra. Kizaru Borsalino y Fujitora Iso, dos almirantes llevan la peor parte, y Kizaru ya está luchando con Kaido of the Beas. Fujitora Iso todavía usa Ken Bunshoku aquí para sentir dónde está Leijin. Gravity Knife Impact. Después de confirmar la dirección de Leijin nuevamente, Fujitora agitó el cuchillo de palo de nuevo, una onda de choque púrpura se alejó, y cuando Leijin estaba a punto de contraatacar, una onda de sonido fuerte chocó con esa onda de choque. Retumbar. Sonido láser. Después de un fuerte rugido, la silueta de la persona que hacía el sonido apareció gradualmente. Es el capitán adjunto de Leijin, Darius. Este chico, déjamelo a mí. Cuando Leijin lo vio, le dio una palmada en el hombro a Darius y un destello desapareció de nuevo. Jaja, no menosprecies a un anciano digno de ser tu oponente. Sensei llegó a Leijin y se fue a otro lado, Fujitora no pudo evitar decir con una sonrisa. En este momento, Marine aterrizó gradualmente en tierra y rodeó completamente a los piratas. Esta es una gran oportunidad. Destruye a estos piratas. Esta batalla durará para siempre en los anales de la historia. Saca el espíritu valiente de pirate y destruye a Marine. Chon fuera del cerco. Wow. Los dos bandos gritaron y murieron, y la hoja y la espada chocan en la isla eslena, armas y armas rugieron. Aunque la actitud imponente de ambas partes es alta, pirate se encuentra en una desventaja significativa en términos de números. Cuando Leijin apareció en un lugar, de repente sintió un aura oscura. Agua oscura. La extraña sustancia de ese vino como agua corriente. Es esto. Leijin estaba un poco horrorizado en su corazón, y luego se dio la vuelta. Barba Negra Marshall de TH, el antiguo segundo miembro del equipo de Barba Blanca, es ahora uno de Oka Shichibukai. Ahora ha matado al capitán del cuarto equipo de Barba Blanca. Mira, Leijin no pudo evitar pensar para sí mismo. Leijin, dame tu cabeza, dámela. El ladrón jajajajaja. Barba Negra sonrió salvajemente, mostrando los dientes parejos en su boca. Parecía un hombre de pies grandes con una gran risa. Sin embargo, Fear Fistace sigue sano y salvo en Uitebear Pirates. En otras palabras, Barba Negra no se convirtió en Shichibukai después de atrapar a Fear Fistace, sino a través de otros medios. Con la habilidad de Blackbear Yami Yami Nomi, no es difícil mezclar Shichibukai. Esto significa que debido a la existencia de Leijin, la historia de Piratekin ha cambiado. Debido a la existencia de Leijin, murió el Shichibukai Donkixote, Doflamingo original, que podría haberse convertido en la luz de la luna de Shichibukai moría. Hace no fue atrapado en Impel Down, pero Blackbear se convirtió en Shichibukai. Este es el efecto mariposa. Naruto System in One Piece capítulo 308. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Barba Negra, todo un intrigante ambicioso. Para lograr el objetivo por medios justos o sucios, viciosos y despiadados, feroces y crueles. Para él, Leijin no tiene una buena impresión. Barba Negra exuda un aire negro escalofriante, con una sonrisa traicionera en su rostro, miró Leijin. Si te quitas la cabeza, seré famoso en el mundo, el ladrón jajajaja. Leijin escuchó las palabras, con calma y so. Descubrí que tienes una confianza en ti mismo particularmente estúpida, si crees que tienes esta habilidad, pruébalo. E. Barba Negra resopló levemente, puso su mano en el suelo, y el suelo se enegreció instantáneamente, y el agujero negro se precipitó hacia Leijin como una cascada que fluye hacia atrás. Flying Thunder God 2ND, Rokusiki, Rankyaku. Al ver que la escena oscura casi se extendía, Leijin aprovechó un espacio y voló hacia el frente de Barba Negra. El pie pateó ferozmente en sus flancos. Ah, ¿sí? Barba Negra fue golpeado por el golpe y el dolor grito. Yami Yami Nomi es conocida como la habilidad frutal más peligrosa de la historia, y también conocida como la frutalogía más fuerte. Tiene una fuerza gravitacional y repulsiva similar a un agujero negro, y puede absorber, comprimir y aplastar todo lo que esté en contacto con la oscuridad. La desventaja de Yami Yami Nomi es que, primero, no puede ser una transformación elemental como otras frutas logía. En segundo lugar, no puede ser inmune a los ataques físicos como otros logía, pero absorbe el daño, a un costo de dos veces el dolor. Entonces, después de ser atacado por el Rankyaku de Leijin, Barba Negra gimió como una mujer. HMPH, el tipo que solo puede hablar grandes palabras, vuela Thunder God 2ND, Busosoku, Rokusiki, Tekai. ¡Wow! Solo prepárate para uno. Cuando el puño golpeó los signos vitales de Barba Negra, una magnífica aura de espada azul surgió del suelo, Leijin esquivó y escapó fácilmente del aura de espada, y Barba Negra recuperó la mitad de su vida. Un hombre que sostenía una gran espada negra se paró y se paró frente a la formación. Envió el aura de la espada hace un momento. Uno de los espadachines más fuertes del mundo, Okashichibukai, Aokeyes, Miauk. Parece que Okashichibukai ha sido reclutado por un talismán político y vino aquí. Para poder participar en esta guerra, se puede decir que tienen sus propios objetivos. Pero Leijin cree que Aokeyes simplemente está tratando de combatir, eso es todo con expertos mano a mano. Borren Liuma casi ha agotado su fuerza física debido a la sequía de Jack, y está protegido por sus subordinados. Si todavía tiene fuerza física, definitivamente irá a Aokeyes sin dudarlo. Luchar unos contra otros. Además, lleva tres días sin cerrar los ojos. No es solo él, sino que Leijin y Kaido son todos miembros de los piratas presentes. Originalmente, la cantidad de personas en marine era más de 10 veces mayor que la de pirate, y marine todavía usó un golpe casual. Isla Slendy, Noroeste. Espada Tigre Rugido. La forma del tigre dientes de sable del desastre del terremoto está completamente animalizada, gritando al hombre alto con un gorro de oreja de oso frente a él, un hombre con un gorro de oreja de gato quítese los guantes, revelando las almohadillas con forma de pata de gato, y rebotan directamente las ondas sonoras en otros lugares. El hombre del sombrero de orejas de gato es Tirano Bartolomeu Kuma, el oro original de Recompensa 296 millones de Belly, y el actual de Oka Shichibukai. Odioso, después de luchar contra Darius durante tres días, es mi onda de sonido tan débil. El oso tirano frente a Kim Lucía Odioso en el desastre del terremoto, su rostro Lucía se vuelve muy feo. Impacto de la pata de oso. El oso tirano parece estar a punto de desencadenar el desastre del terremoto Rey y Muerte, que es una flecha al final de su vuelo, y lanzar una onda expansiva despiadada con la palma de la mano. Grieta espada tigre tierra. El desastre del terremoto Kim vio venir la onda de choque, sus dos garras golpearon el suelo, y la onda de choque vino de debajo de sus garras hacia el choque. La ola se extendió, y las dos olas se encontraron y estallaron. Sin embargo, Kim retrocedió varios pasos después del desastre del terremoto, pero el oso tirano se detuvo. Odioso, si está lleno, el maldito tipo frente a ti no debe ser el oponente de la OCI. El desastre del terremoto que Kim murmuró, cambiando de una forma completamente animalizada hizo una semi-bestialización. Al oeste de la isla Eslena. En el exterior hay cinco acorazados supergigantes que ocupan casi un octavo de la longitud de la isla exterior de Eslena. Estos son los acorazados más grandes de la unidad marine. Cuando el acorazado llegó a tierra, salieron más de una docena de cuerpos enormes. Algunos de ellos sostenían hachas de batalla gigantes, algunos sostenían espadas gigantes y algunos incluso las sostenían como cañones pesados. Mosquete. Son las tropas del vicealmirante de la raza gigante conocidas como armas de combate humanas. Los demonios, el aura asesina, e incluso pisar la isla, pueden provocar un leve temblor. Al ver esto, los usuarios de la habilidad Zoan del grupo de las 100 bestias del oeste dejaron de luchar contra los soldados de la marina y centraron su atención en estos vicealmirantes de la raza gigante. Varias frutas de elefante fueron todas animalizadas. Comparado con estos gigantes, es como un perro grande. El vicealmirante, el gigante que sostiene un hacha gigante, toma la delantera y ataca a los usuarios de habilidad animal. Naruto System en One Piece capítulo 309. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Aunque Slien Island es una tierra salina y estéril, su área es comparable con el cuartel general de la marina Marineford. En este momento, la isla está casi llena de gente, y la mayoría de los expertos de este mundo luchan entre sí aquí. Noreste. La reina del desastre del viento batió sus alas y lanzó una tras otra pala de viento. Estas hojas, más afiladas que un cuchillo, se esparcieron despiadadamente hacia el marine, con un grito y estallidos de luz de sangre escarlata. Algunos de los marine fueron cortados en dos secciones directamente, mientras que otros fueron cortados. ¡Ja ja, sangre, sangre, déjame estar más emocionado! Al ver que la sangre y el agua casi se están acumulando en el arroyo, es una pieza un poco horrible de marine. En la posición, la reina del desastre del viento mostró una expresión retorcida de emoción. Esta emoción sedienta de sangre parece hacerla olvidar el agotamiento de luchar durante tres días. Al ver la sangre saliendo constantemente de ese campo, la reina del desastre del viento agitó sus alas más desesperadamente, y la hoja de viento más intensa y densa se dispersó en el marine. ¡Nos da suficiente! El desastre del viento. El virtual en el cielo dejó de beber por un tiempo, y siguieron dos auras de espada, cancelando todas las palas de viento. Un hombre y una mujer aparecieron frente al puesto de infantería de marina. El vicealmirante de la marina Mole y el vicealmirante de la marina Momousagi, las dos auras de espada que acaban de surgir vinieron de ellos. El vicealmirante Mole puso su mano en la empuñadura de la espada y la reprendió en voz alta. Reina, te aconsejo que averigües la situación actual. Si no te rindes obedientemente, me temo que morirás y es feo. La reina del tifón hizo un sonido agudo de pájaros y cambió de Archeopteryx a una forma mitad humana, mitad pájaro, porque después de tres días de lucha, su rostro encantador estaba un poco demacrado, HMPH, gracias a ustedes dos vicealmirante. Para hacer que mi anciana se rindiera, veamos que tan capaz eres. Corte. Cuando Mole escuchó esto, de repente sacó la espada en su cintura y saltó, el filo de la espada ven directamente a la reina del tifón. La reina del tifón envolvió las alas de Buzoso Cuaki alrededor de sus alas como capas de hojas de acero, golpeó ferozmente al topo que se aproximaba, Dan hizo un sonido claro y dulce, y el topo fue golpeado nuevamente desde baja altura. Bajando. No, no es bueno, hum. Primero, el sentido llegó repentinamente a la silueta de la persona cruel que estaba detrás, y luego la reina envió a causa del desastre del viento. Gemido doloroso, una marca de espada profunda en la espalda, salpicaduras de luz de sangre, pero las llamas todavía están en la herida. No hace falta decir que Momousagi fue quien le causó daño. Tiene al candidato a cuartel general de la marina de la sexy Bumpouder Buket, el vicealmirante Momousagi, y ha llevado a Kenjutsu al punto de la perfección. Para evitar que se notara el viento cuando el topo atacó, primero ocultó su aura y rápidamente usó a Jepo para rodear el desastre del viento. Cuando el topo colgó un tiro al frente, ella estaba detrás del desastre del viento. Corta la espada rápidamente. ¿Por qué hay llamas en la herida? Este también es Kenjutsu desarrollado por Momousagi. Ha practicado agitar el filo de la espada a una velocidad muy rápida, lo que hace que la hoja de la espada forme una violenta fricción con el aire. En una fracción de segundo, puede generar alta temperatura y encender el aire. Oxígeno, formando así un ataque de llama. La reina fue balanceada por Mole y Momousagi. Rápidamente giró su cuerpo como una peonza, formando una fuerte presión de viento, y pronto extinguió la llama detrás de ella. Después de extinguirse, sus heridas se curaron gradualmente. Al oeste del campo de batalla. Las tropas del vicealmirante gigante están armadas con palos gigantes, hacha gigante, espada gigante y lanzas grandes, y Great Sword corre hacia el grupo pirata. Un hacha gigante y una hoja gigante la atravesaron, como si cortaran trigo. Casi todos los piratas de Zoan con recompensas por debajo de los 100 millones cayeron en pedazos. El ejército de orangután azul de los Tomahawks de mano del regimiento Leijin atacó al gigante uno por uno, pero cuando cayó el puño con un diámetro de 7 u 8 metros, el ejército de orangután azul fue aplastado. El grupo de los 100 hombres de Kaido es casi lo mismo. Un gigante que sostenía una lanza gigante apretó el gatillo. Una bala más grande que un proyectil de cañón pesado salió disparada y explotó en el grupo pirata. Explotó y voló un trozo. Como cortando melones y verduras, otro gigante sosteniendo una espada gigante barrió hacia la multitud. ¡Maldito sinvergüenza, dale un poco de moderación a la OCI! ¡Vamos! En Zoan Legión, una persona saltó repentinamente, sujetó a Busoso Quacky con una mano y atrapó la espada gigante, haciendo imposible que la espada gigante diera un paso más. Tizen Lord ¡Genial! Tizen Lord Solo derrota a estos malditos gigantes marine. Solo usa el nombre de la persona que bloqueó la espada gigante con una mano es Tizen, quien es el líder de los 500 miembros Zoan del grupo de bestias Kaido, la antigua forma de fruta cocodrilo-cocodrilo usuario de habilidades y la recompensa de oro. 680 millones de bellies. No nos subestimes, canalla. Tizen dijo, su cuerpo era todo de bestias, su cuerpo rápidamente se hinchó y agrandó, y su cuerpo estaba lleno de robustas escamas de cocodrilo, y su cuerpo tenía 16 o 17 años. Más de metros, dos cabezas menos que Hian Raze. El enorme puño de Tizen Crocodile, que está todo animalizado, lanzó la espada gigante al mar. Naruto System In One Piece Capítulo 310. Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Slendy, Norte. Después de que el sentido llegó a la dirección de Darius, Fugitor Aiso agitó su espada de nuevo, Gravity Knife Shock. Después de un descanso, se envió de nuevo una onda de choque violeta. Darius evadió a cinco veces la velocidad del sonido. La onda de choque casi pasó. Darius todavía sentía una poderosa fuerza de atracción. Del mismo modo, la feroz batalla de tres días ya ha descontado la fuerza de Darius. Si está lleno, Darius puede evitar fácilmente este golpe. Sin embargo, no importa cuál sea la situación, para la persona frente a ti, debes luchar con todas tus fuerzas. El oponente es la fuerza de batalla más alta de Marine, que en realidad no es una broma. Sonic Laser. Darius hizo un sonido penetrante y agudo en su brazo derecho, y una onda de sonido blanca visible a simple vista se movió hacia Fugitora y se alejó. Fugitora Ken Bunshoku aquí es poderoso. Antes de que se lanzara el estilo de Darius, determinó la dirección de su lanzamiento, por lo que agitó su espada nuevamente y aplicó un campo gravitacional. Las ondas de sonido se fueron a otra parte. No sé. Trazado. Casi antes de que se complete el lanzamiento del truco de Fugitora, Darius también reunió una poderosa energía en su brazo izquierdo, y de repente movió a Fugitora para aplastarlo. Hacia puño de avance de la onda de 20 doble muerte. Hom. En el cielo, hubo un grito ahogado, el puño izquierdo de Darius llegó primero, hacia los flancos de Fugitora. Sube, esta vez, Fugitora también tenía sentido común y volvió a agitar su espada. Cuchillo de gravedad reprimenda. El puño a una velocidad 20 veces mayor que la del sonido se alejó. Vio que estaba a punto de golpear a Fugitora. La espada de Fugitora se erigió en sus flancos, emitiendo ondas de energía ondulante visibles a simple vista. El puño de Darius fue como golpear a una entidad, incapaz de avanzar media pulgada. Odioso. Murmuró una palabra, Darius aplicó más energía sónica a su brazo izquierdo. Cuando las dos fuerzas se encontraron, Darius ya no pudo resistir punto. Esta poderosa fuerza repulsiva rebotó directamente. Campo de batalla del oeste. El Tizen completamente animalizado elevó la moral de Pirate Legión Pirate en el lado oeste. Ha derrotado a seis miembros del vicealmirante de la raza gigante seguidos. El centurión y el ejército de Orangután Azul lucharon y mataron al soldado de la marina que estaba detrás. Ah o bien, muchacho cocodrilo de las bestias. Memorias de travestis de ese verano. La situación de batalla parece haber cambiado un poco. Campeón puño de campo arado. Los piratas parecían estar movilizados de nuevo, incluso cuando Kaido los había golpeado hace un momento. Tanto los heridos Von Kray como Galdino se unieron a la batalla. Lamentablemente, los buenos tiempos no duraron mucho. La aparición de una sola persona hizo que las tropas piratas, a quienes originalmente les gustaba un cuchillo caliente atravesar la mantequilla, volvieran a caer en una dura pelea. Para ser precisos, es una inversión. Oh. De repente, varias enredaderas verdes aparecieron en el cuerpo de Tizen, que lo enredaron fuertemente como una serpiente venenosa. Esto, ¿qué es esto? Tizen luchó por deshacerse de él, pero no pudo deshacerse de él. Con la fuerza mejorada de chakra de su cocodrilo gigante, no pudo deshacerse de él. Algunas enredaderas de árboles. En ese momento, un hombre de cabello verde y grandes lentes de sol se acercó lentamente desde detrás de la legión gigante. ¿Quién eres? No finjas estar allí. Dos usuarios de Zone Ability están semi-animalizados, uno a la izquierda y otro a la derecha, se movieron hacia la persona que llama, la persona ni siquiera los miró directamente, dos árboles del jardín se levantaron en el suelo y volaron directamente a las dos personas. Odioso. Fonkeleí pensó en secreto, hizo un giro de 360 grados de su cuerpo y se dirigió directamente a la cara de la persona, Shemalifismemoyrsozawinterkleareski. Los pies peludos trajeron un feroz sonido que partió el aire. Antes de que Fonkeleí se precipitara hacia adelante, un palo de madera apareció de la nada y lo derribó sin piedad. Vuela. Grilletes de velas. Tres. El capitán Galdino también activó el poder de la fruta, tratando de encerrar a la persona con una vela, pero otra enredadera verde se levantó en el suelo. Dispersa las velas con facilidad. Tantos ataques aún no impidieron que la persona avanzara. Esta persona, esta persona es. Cuando esta persona entra, todos pueden ver claramente que esta persona está usando un uniforme de almirante y metiendo las manos en el bolsillo del pantalón, no parece que una pelea sea más como un paseo. Podría ser. Ryokugyu, usuario de habilidad de frutas de paramecía Mumu, como Fujitor Aiso, fue reclutado de la población civil en New World, el nuevo almirante del cuartel general de la marina, fuerza su habilidad de frutas puede convocar a todos los árboles y pastos de la naturaleza, No solo eso, también puede convertirse una variedad de plantas, y también puede cambiar la forma de las plantas a voluntad. El nuevo cuartel general de la marina, Ryokugyu. Los piratas en el oeste estaban todos conmocionados. Tizen estaba rigurosamente encadenado por las enredaderas verdes en una forma completamente animalizada, y no había forma de defenderse. Incluso los 680 millones de Tizen de Gaunti no tienen nada que ver con Admiral, y mucho menos con las siguientes personas. Naruto System in One Piece capítulo 311. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Slendy, al este. Oye, ojos de halcón, no creo que tengas la amabilidad de ayudarme. Barba Negra sonrió, entrecerrando los ojos a Aukeyes, que ya había ablandido un cuchillo a Leijin. Aukeyes miró al frente con ojos severos. Deja de estar ahí para ser cariñoso, yo solo, estoy muy interesado en este pequeño demonio. Barba Negra. Ladrón jajajaja, ojos de halcón, no puedes subestimar a este pequeño demonio, es Yonko. Aukeyes. HMPH, nunca me atreví a subestimar a este tipo. P. Blackpear de Xuda un fuerte aire negro, la hoja negra comienza a agitarse en la mano de Aukeyesmiyuk, Shichibuke y Leijin están uno frente al otro. Uno es el espadachín más fuerte del mundo y el otro es el usuario de habilidad logía más fuerte. Frente a estos dos, Leijin no pudo evitar aumentar sus intenciones de lucha, incluso más sangre hirviendo que Kaido. El aire negro de Barba Negra se reunió gradualmente aquí, y ojos de halcón sintió su afilada aura de espada antes de balancear su cuchillo. Agua oscura. El aire negro acumulado de repente se aceleró, se movió hacia Leijin, y Leijin voló el sello de la mano con ambas manos, y Ninjutsu estalló. Bater Estile. Bater Bullet Jutsu. La poderosa ola de agua que brotó de repente se encontró con la oscuridad que fluía, y la ola de agua fue absorbida instantáneamente, como si nunca hubiera aparecido antes. Tan pronto como se liberó la ola de agua de Leijin, un aura de espada cruzada se disparó desde atrás y el aura de espada se extendió. Leijin se cortó instantáneamente y se convirtió en una nube de humo. Lo que mata el aura de espada es solo un clon de Leijin. Cuando estos dos Shichibukai lo encontraron de nuevo, Leijin no sabía cuándo, y ya había caminado detrás de Barba Negra. Shuriken Rush en estilo viento. La bola de energía azul gira en el cielo en un hermoso baile, y llega directamente a Barba Negra, Barba Negra se da la vuelta bruscamente, se ve un poco nervioso e inmediatamente levanta el puño para dar la bienvenida, y el líquido negro en el puño fluye desenfrenado. Como resultado, absorbió gradualmente la bola de energía emitida. Aokeyes golpeó una espada, un aura de espada azul volvió a aparecer, Leijin desapareció de repente en su lugar. El aura de la espada cortó el suelo, y después del temblor de la isla Eslena, el aura de la espada cortó el suelo en un barranco de decenas de metros. Este es el corte del espadachín más fuerte del mundo. Una espada puede dividir montañas y abrir ríos. Por esto, Barba Negra no se sorprende mucho. Lo que le sorprende es que una cosa. No esperaba, han pasado tres días, este pequeño demonio todavía tiene tanta fuerza física. Aokeyes sostiene un cuchillo, miró a Leijin, y sus ojos estallaron en agudos rayos de luz. No solo eso, este tipo es tan rápido, me atrevo a decir que estaba casi en este estado cuando estaba peleando con Kaido hace tres días. En realidad, la suposición de Aokeyes no estaba nada mal. Leijin no solo posee los tres poderes de bestia con Kola, Shukaku, Youlue y Shogu, sino también Keko y Genkai del clan Uzumaki. Las reservas de chakra son inimaginables y su fuerza física está más allá de lo inimaginable de la gente común. Para ser conservador, Leijin usó menos de una décima parte del chakra en la batalla de tres días. ¿Es este el jonko más joven de la historia? ¿Es realmente aterrador que un monstruo? La costa norte. Yo Kaido Yo Tu Chico no es tan difícil. El tono de Kizaru lenta y lentamente, los deslumbrantes rayos dorados de luz en el dedo índice, luz láser. Una luz dorada salió de inmediato, golpeó el cuerpo de Kaido, que explotó con más intensidad que una bala de cañón, e irrumpió en el cuerpo de Kaido. Cuando el humo de la explosión se disitó, el cuerpo de Kaido no sufrió ningún daño. Somos el uno para el otro, sin vergüenza. Kaido gritó, sus pies golpearon el suelo y el puño golpeó a Kizaru. Al ver esto, el cuerpo de Kizaru ya se había convertido en un montón de fotones deslumbrantes, y el puño de Kaido se precipitó en el aire. Aunque Kaido es inimaginable con poder defensivo, no tiene la fuerza física anormal de Leijin. Después de tres días de lucha, su fuerza física ya no es la de hace tres días y su velocidad se ha ralentizado. Además, Kizaru en sí es la velocidad de la luz, y la velocidad actual de Kaido es fundamental. El ataque de Kizaru casi no le causó mucho daño a Kaido, y Kaido no pudo seguir el ritmo de la velocidad de Kizaru. Los dos lados estaban temporalmente estancados como este. Sin embargo, el puño de Kaido se cerró en puño. Después de un momento de vacío, la figura se estancó en el aire. En este momento, lo virtual en el cielo colgaba tres siluetas, y un golpe golpeó el estómago de Kaido, las otras dos espadas cortaron los hombros izquierdo y derecho de Kaido, y Kaido de en el aire lo derribó, rompiendo el suelo de un enorme pozo. Estas tres siluetas, una es el vicealmirante de la Marina Dalmesia, una es el vicealmirante Dauberman y la otra es el vicealmirante Yamakaji. Con un puñetazo y dos espadas, Kaido fue derribado. De esta forma, encabezados por el almirante Kizaru, cuatro personas rodean a Kaido. Kaido cayó al pozo y salió lentamente. Todavía no había cicatrices en su cuerpo. Desordenado, si tienes la habilidad, mata a la Ozi. Naruto System en One Piece capítulo 312. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es Leene Islando, campo de batalla al noreste. El cuerpo de la reina del desastre del viento giró como una peonza, extinguiendo la llama de la herida, y luego la herida se culó y se recuperó gradualmente. Odioso, han pasado tres días, y todavía tiene una gran capacidad de recuperación. ¿Podría ser que, su poder frutal es el despertar? El vicealmirante Momousagi no parecía dispuesto y miró un par de hermosos ojos la reina del tifón flotando en el aire. El vicealmirante Mole sostiene la empuñadura de la espada en la mano. Desde el punto de vista de la información, los tres desastres principales, excepto Drouk Yak, son los habitantes del despertar de la antigua especie Zoan. Al escuchar lo que dijo el topo, Momousagi se mordió a los dientes de plata. Odioso. El tono apenas cayó, sacó su espada y se puso de pie, rompe el ejército, saca un cuchillo y corta. Una onda de energía blanca se disipó rápidamente en el aire, y al ver el desastre del viento, las alas se doblaron hacia atrás y, de repente, compensó directamente el aura de la espada. Todavía se usa la forma antigua. En este momento, el topo apareció detrás de la tormenta y la espada cortó hacia su espalda. Estos ya son dos vicealmirantes. Después de la negociación, una persona finge atacar de frente y la otra ataca por detrás cuando esa persona finge atacar, lo que produce un efecto cuando menos esperado. Pero, con un sonido de Din, cuando la espada del topo fue cortada, fue como si hubiera sido cortada en un escudo. No sé por dónde sacar a un alcohólico, sosteniendo una petaca en una mano, manipulando la atmósfera en la otra, bloqueando el filo de la espada del topo, tú, no muevas a esa mujer. Esta persona es el vaco del gran vino. Utiliza la capacidad de hinchar la fruta para comprimir la atmósfera circundante en un sólido, formando un escudo para protegerse de los desastres causados por el viento. ¿Cómo pudiste ser tú? Al ver el desastre del viento, un par de hermosos ojos miraron hacia arriba. Antes de que llegara Marine, la lesión de Bako se debió a su derrota. Lo golpeó así, y todavía se protege a sí mismo. Aunque los dos piratas son ahora una alianza temporal, el tifón anterior fue cierto. Golpeó a Bako tan mal que Bako casi fue derrotado en sus propias manos. ¿Este borracho está tomando represalias con virtud? Olvídalo, déjalo en paz. Ahora la máxima prioridad es derrotar a Marine. La reina de las tormentas recuperó sus pensamientos y volvió a centrar su atención en los dos vicealmirantes. Bako estiró sus cinco dedos, todo alrededor del flujo de aire surgiendo rápidamente. Habilidad de borracho atmosférico destrozado, ¡guau! Bako, ten cuidado. El desastre del viento gritó tiernamente como recordatorio. Antes de que Bako pudiera hacer un movimiento, de repente lo tiró al suelo con un puñetazo y una cabeza de hierro detrás de él. Aparecieron de nuevo dos personas, eran el vicealmirante del cuartel general Maynard y Strawberry. De esta manera, Buxhot, la reina del tifón y los cuatro miembros, vicealmirante del cuartel general, cayeron en una amarga batalla. Lo que los piratas no saben es que en este momento, se han instalado varios acorazados en la costa con la imagen de Nden Musi, que transmitirá la batalla aquí a todas partes del mundo. Tierra Santa, Mariejois. Tres Gorosei se sientan frente a la pantalla y miran la imagen de la isla Eslena. Gorosei, de pelo blanco y rizado, miró el vídeo con interés. Parece que ya ha empezado. Blond Gorosei, HMPH, HMPH, están muy cansados. Solo de nombre, pero también en la batalla de aniquilación de la realidad, la sensación de que este gato come ratones es realmente buena. Gorosei de pelo largo y blanco. Lo extraño es que ese hombre aún no ha llegado, de lo contrario, si no quieres, lo acabarás juntos. HMPH, es mejor si viene, y si los cuatro están reunidos, es aún mejor. ¿Los cuatro se juntan? Oye, imposible, definitivamente no están tan unidos. Dicho eso. Pero, de nuevo, incluso si realmente nos juntamos, no somos incapaces de lidiar con ellos. Todavía estamos allí. Hay varios movimientos asesinos que no se han utilizado, como las nuevas armas de Vegapunk, como SA. Oye, mira, Kaido y las tres plagas, así como los cuadros del subordinado Leijin, casi no puedo aguantar más. Sin embargo, ¿cómo puede el mocoso de Leijin verse renovado? Archipiélago Sabaody. Se erigieron dos pantallas gigantes en la plaza, mostrando la batalla allí. Muchos reporteros y residentes miraron atentamente. Oye, he hablado de las noticias de estos dos días. Un reportero tomó notas con entusiasmo mientras tomaba fotografías de la pantalla. Marine ha rodeado a Yonko. Tal vez esta vez puedan ser eliminados por completo. Están aniquilados. Estos feroces piratas, el mundo es completamente pacífico. Un apuesto anciano de cabello plateado y gafas encontró un lugar más alto mientras bebía vino y miraba la batalla, pensativo. Él es el rey oscuro Ray Lake. Ese pequeño demonio, se convirtió en una ola enorme. Murmuró en su boca, Dark King Ray Lake bebió el último sorbo del vino en la botella y saltó. Salté de la plataforma alta y no sé a dónde fui. Isla Slendly. Actualmente, el ejército de Leijin tiene menos de 5.000 hombres y el ejército de Kaido tiene menos de 15.000 hombres. En cuanto a Marine, solo el ejército regular envió 150.000 soldados. Una batalla de aniquilación no solo de nombre, sino también en la realidad. Leijin y Kaido están en juego. Naruto System In One Piece capítulo 313. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Slendly, al este. Ladrones jajajaja, Leijin, ilumínate, hoy es tu fecha de muerte. Barba Negra se rió salvajemente de emoción, y la niebla negra detrás de él continuó fluyendo como una marea antes de surgir. Tan pronto como Leijin atacó a Barba Negra con Taijutsu, ojos de halcón agitó su espada y emitió un aura de espada poderosa para detenerlo. Leijin sacó la espada Kusanagi detrás de él y golpeó el aura de espada de Aukie sin aparecer. En este momento, una silueta gorda apagó el cuchillo en su mano y cortó contra la cabeza de Leijin. Leijin se dio la vuelta abruptamente y usó la brizna de hierba para parar. Con el sonido de Dan, Leijin sintió una fuerza poderosa en su brazo derecho, que pudo resistir el golpe. Cuando cayó al suelo, Leijin pudo ver claramente la dignidad de la persona. Edward Weibull, autoproclamado ITBRJR. Originalmente recompensó con 480 millones de belly de oro, uno de los nuevos Oka Shichibukai. Era similar a la ropa de Barba Blanca y el arma también era un Faisan. No solo estos tres Shichibukai, sino que en este momento, varios vicealmirantes y varios contraalmirantes cooperan con Shichibukai para rodear a Leijin. Oeste. La gente cansada tuvo un impacto valiente en Ryokugyu, pero fueron volados por tenaces enredaderas de árboles o heridos por gruesos palos de madera. El almirante Ryokugyu explicó a los piratas cuál es la fuerza de batalla más alta del cuartel general de la marina con una fuerza abrumadora. Los usuarios de habilidades Luorangutan y Zoan fueron golpeados hasta que todo quedó roto y en desorden. No solo eso, sino que el ejército de la raza gigante lo siguió de cerca. De principio a fin, la mano del almirante Ryokugyu ni siquiera ha sido sacada del bolsillo de su pantalón. Iluminad, malditos piratas, hoy es vuestra perdición. Un gigante agitó el hacha gigante en su mano y barrió a los piratas de nuevo. En este momento, la mano derecha del almirante Ryokugyu finalmente fue sacada del bolsillo de su pantalón. Extendió sus cinco dedos y el suelo tembló por un momento. De repente, había tres espinas gruesas en el extremo delantero del árbol plantado como una pitón. Saliendo del suelo, ve directamente a Tizen, que está atado por enredaderas verdes. Su objetivo es Tizen Lord. Sin vergüenza, no muevas a Tizen Lord. Los restos del grupo de las cien bestias fueron derrotados y convertidos en bestias, y se apresuraron a Ryokugyu, pero desafortunadamente todos fueron derribados por las enredaderas verdes en medio del ataque. Las tres maderas con púas estaban casi despejadas, por lo que penetraron directamente en el cuerpo de Tizen. Tizen escupió una bocanada de sangre, se retorció violentamente dos veces y no hubo más sonido. Los 680 millones de gran pirata de Bounty fueron asesinados fácilmente por Ryokugyu. No hay duda sobre la victoria o la derrota del campo de batalla en el oeste. El noroeste. El cuerpo de Arquake King se volvió cada vez más débil, y ni siquiera pudo liberar una habilidad para romper la tierra completa. El tirantbear siguió golpeándolo con las palmas y sacudió la atmósfera, y King incluso lo esquivó después del terremoto. Todos parecen un poco débiles. El oso tirano se detuvo abruptamente, dejó de atacar, y sacó una biblia del bolsillo, con un tono tranquilo. Si quieres viajar, ¿a dónde quieres ir? Cuando el oso tirano dijo esto, no debe haber buenas intenciones. Solo cuando se filme Slap, el fantasma sabrá dónde se filmará. King tuvo una fuerte premonición del desastre del terremoto, y las garras del oso tirano llegaron a... En este momento, un gran aura de espada atravesó el mar. Luego, mientras el mar salpicaba a izquierda y derecha, el aura de la espada se dirigió directamente al oso tirano. El oso aún no había lanzado un ataque por el desastre del terremoto, y rápidamente lo esquivó para evitar el aura de la espada. ¿Un aura de espada tan poderosa, es quién, ojos de halcón? No, parece mal, el tirano Shion de repente miró en la dirección desde donde se lanzó el aura de espada. P. Oye, Marine, eres demasiado desagradable. Un barco de guerra llegó lentamente, y un hombre Akagami en la proa se paró orgulloso sobre él con una espada. P. Akagami. Es Akagami Shanks. Algunos infantes de Marina gritaron cuando vieron el buque de guerra dirigiéndose a la isla. En la posición norte junto al mar, Kaido golpeó lejos al vicealmirante Dauberman. Al escuchar el grito de Marine y mirar hacia el noroeste, susurró. Akagami es sinvergüenza, ¿qué estás haciendo aquí? Hacia el este, Leijin, que estaba luchando solo con todos, escuchó los gritos y no pudo evitar conocer a Iso. Él, finalmente llegó. Supervisar en el acorazado principal los ojos del conductor del almirante de la flota Gangbonecon también miraron allí, sin saber lo que estaba pensando. Sin embargo, todos saben en sus corazones que Shanks definitivamente está ayudando a piratas como Leijin y Kaido. Al ver la llegada de Shanks, los corazones de los piratas que ya estaban muertos resucitan. Sin embargo, la idea de los oficiales de alto nivel de la marina es diferente a la de los piratas. Especialmente el almirante de la flota, al ver la llegada de Shanks, sonrió en su corazón, como si ya hubiera estado conspirando contra Oak. Comience con Leijin y Kaido. Para el combate cuerpo a cuerpo, la batalla ha durado casi cuatro días, desde un duelo entre Yonko hasta un duelo entre Yonko y Marine. En este momento, Yonko ha alcanzado el tercer lugar. ¿Qué es exactamente el que saldrá victorioso? La guerra está al borde. Naruto System In One Piece capítulo 314. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Rakilu, el cuadro del regimiento Akagami, mordió una pierna de pollo con la mano izquierda, tomó la delantera en la isla, levantó el puño derecho y tiró al suelo a un comodoro de la marina. El capitán adjunto Ben Beckman se llevó un cigarro a la boca y echó un vistazo casual, y el disparo dio directamente en el corazón a un contralmirante. Shanks también lo siguió, saltó del bote con su espada, barrió la espada y barrió un aura de espada en forma de arco que de repente se dispersó, y los marines fueron inmediatamente barridos. Cuando los cuadros del regimiento de Akagami vieron esto, saltaron del barco y se unieron a la batalla. La aparición del regimiento de Akagami ha hecho que las fuerzas de los dos ejércitos se mantengan y equilibren gradualmente. Shanks. El cuartel general del almirante de la flota, gritó y se dirigió directamente hacia Yomko Shanks. El almirante de la flota de la marina, en realidad se apresuró a ir solo. Ben Beckman sostuvo su cigarro en un tono tranquilo y se llevó el rifle que tenía en la mano al hombro. Enjuagar. Auge. 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 Las tres balas que entrelazaban a Busoso Quacky se dispararon con precisión, y la trayectoria de las balas de aspecto vacío unidas por acero se destellaba a un lado. Con un fuerte sonido de dam, una bala a un golpeó el pecho de Gangukon, deteniendo temporalmente el ataque de Gangukon. El cuerpo del comandante militar y del cuartel general del almirante de la flota Kong es más duro que el puño de Garbrefist, de ahí el nombre Stelbones, especialmente cuando está unido al Busoso Quacky. Es como defensa impenetrable. En este momento, Ben Beckman susurró algunas palabras al oído de Shanks, y luego Shanks ordenó. Los miembros del grupo Red Air Pirates, ahora se dispersaron en varios lugares para ayudar a los cuadros del grupo Leijin y Kaido, absolutamente podemos. Deja que Marine nos acabe. Comprendido. Wow. Escuché la orden de Shanks, del grupo Red Air Pirates. Todos siguieron la orden y se fueron en todas direcciones. Por las órdenes del capitán, casi siempre las ejecutan incondicionalmente, y no tienen dudas sobre la fuerza del capitán. Incluso Akagami se enfrenta solo al comandante en jefe más alto de Marine. Pero, de nuevo, su capitán es Yonko. Enfrente de Akagami, Gangukong dijo. Hay un camino al cielo pero no lo recorres, el infierno no tiene puertas pero tú cargaste hacia él. Akagami, quiero decir que tienes coraje. Bueno, todavía no conozco la situación, así que mira en Marine. Shanks se puso de pie con orgullo con una espada, e Iso dijo con calma. ¿Eres tú, Marine, quien no puede entender la situación? Ahora Yonko ha llegado a los tres. ¿Eres tú? ¿No subestimas? Después de escuchar esto, Gangukong también dijo con desdén a Iso. ¿Tres? Hum, me temo que los dos que han estado peleando durante tres días ya no pueden contarse como dos. Correcto. Eso es demasiado despreciable para ti. Hablando, Shanks instó al filo de la espada, una cinta de aceitoso resplandor frío brilló y un aura de espada. Dirigiéndose de frente hacia Kong, Gangukong no lo esquivó, sino que cruzó ambos brazos y levantó la parte superior de la cabeza. El aura de la espada tenía la tendencia de abrumar montañas y mares, formando un fuerte y penetrante entre las dos paredes de Gangukong. Sonido desgarrador, incluso se producen chispas. Si ya haces una clasificación de poder defensivo, Gangukong definitivamente puede clasificarse entre los tres primeros en One Piece World. El primero es sin duda el anormal al inimaginable Kaido of the Beas, el segundo es Uitebe Artean 3 Captain Diamond Hozu de Paramecia Diamond Fruit Ability User, y el acero está vacío, seguido de cerca. Aunque el Aki de Shanks tiene casi pocos rivales en este mundo, el poder defensivo de los huesos de acero no está cubierto. Shanks envolvió la espada de Aki y golpeó el hueco de acero. La base del hueco de acero fue presionada en un pozo de dos metros de profundidad por el aura de la espada, pero el hueco de acero no resultó herido. Cuando el impulso del filo de la espada de Shanks se debilitó gradualmente, los huesos de acero en el pozo golpearon con ambos pies, y dos pequeños hoyos salieron nuevamente del pozo, volando con la espada de Shanks. Los dos brazos hicieron rebotar la espada, liberando un puño y golpeando a Shanks. Cuando Shanks lo vio, cambió la dirección de la hoja y enfrentó el puño hueco, Feast Sword con una espada lateral. Al cruzarse, hubo un sonido nítido, un aura de energía surgió de la espada del puño hacia todas las direcciones, y una nube de polvo se levantó en el suelo y entrecerró los ojos de algunas personas. Intento de la espada de Shanks sobrecogedor, filo de la espada surgiendo. Puños y pies con huesos de acero, sin retroceso, dos peleando en un mismo lugar. En este momento, piratas de Redair los cuadros del regimiento se han dispersado por todas partes para ayudar a los piratas de Leijin y al regimiento de Kaido. El campo de batalla se ha vuelto cada vez más caótico. Cada vez surgen más armas de todo tipo, y una ráfaga de viento fétido y lluvia sangrienta es como una fuerza abrumadora. Espadas y espadas gritaron a través de la isla de Eslena, y el sonido de gritos y asesinatos sacudió el cielo, y la situación del campo de batalla gradualmente tendió a equilibrarse. Campo de batalla del oeste. Rejo Kugyu mostró a los piratas la fuerza del nuevo cuartel general de la marina con una ventaja abrumadora. La fuerza principal, el almirante Tisen, murió, el ejército de orangután azul de Leijin y las 500 bestias de Kaido fueron derrotadas. Todo roto y en desorden. En este momento, un cuerpo gordo entró con un puño, golpeando las enredaderas verdes liberadas por Rejo Kugyu y flotando lejos. Naruto System In One Piece capítulo 315. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tres días antes de la batalla entre Leijin y Kaido. En el aire, una silueta vuela a gran velocidad. Abre Ken Bunshoku aquí para maximizar el sentido de todo el aura que se puede capturar en el rango, y al mismo tiempo pone la mano derecha en las cejas y mira hacia abajo. Esta persona es Leijin. En una pequeña isla del nuevo mundo, un grupo de personas descansa allí. Cuando Leijin vio esto, uno voló. Oye, ¿quién eres? ¿Por qué puedo encontrarlo aquí? Un mocoso delgado con una perilla que sostenía un largo machete, miró a Leijin que acababa de aterrizar con un rostro vigilante. Antes de que Leijin comenzara a hablar, un gordo con una barba llena a su lado dijo. Este, este tipo, este tipo es almirante rebelde Lei, Leijin, el yonko más joven de la historia. Decida. Barba graso casi gritó de sorpresa, pirata junto a él escuchó cuando dijo eso, todos con mirada de terror en sus rostros, todos levantaron involuntariamente sus espadas y armas de fuego y apuntaron a Leijin. Uno de ellos se mostró audaz, sosteniendo una espada y preguntando dos pasos hacia adelante. Oye, Leijin, ¿qué le estás haciendo a mi capitán? Leijin escuchó eso para nada respondió, solo sonrió levemente, un majestuoso aliento salió de repente, todos los piratas se sintieron mareados y cayeron al suelo uno tras otro, algunos de ellos echaron espuma por la boca. Al ver esto, Leijin continúa adentrándose más en la isla. El centro de la isla. Rakilu llevó dos grandes barriles de vino. Ben Beckman lo vio y dijo. Oye, el capitán tuvo resaca ayer. ¿Quieres persuadirlo? Rakilu negó con su gorda cabeza y puso dos barriles de vino en el suelo, pero, esto es lo que preguntó el capitán. Dijo que mientras esté feliz y así sucesivamente, puede beber cuando quiera. Mientras los dos hablaban, Shanks esta broma repentinamente salió de donde no sabía, y Rakilu lo sorprendió. Oye, no seas tacaño con estos vinos, pero hoy hay invitados. Quiero venir. Ben Beckman tomó un sorbo de su cigarro y miró a Shanks. ¿Invitado? El tono apenas cayó, la sensación alcanzó un aura fuerte, Ben Beckman repentinamente volteó la cabeza, Shanks y Rakilu giraron casi al mismo tiempo. Un joven se paró alto y recto frente a ellos, los miró brillante y penetrante. Es Leijin. Shanks se puso de pie con una sonrisa en su rostro. Leijin, acabas de dejar una gran área de gente en las afueras de mi isla, Aosokwaki, me temo que no viniste aquí a tomar el té y charla conmigo, ¿verdad? Leijin también sonrió. ¿Nosotros, es igual? Anteriormente, Shanks este tipo también fue a visitar a Leijin, no. Capítulo 271, por lo tanto, Leijin también le respondió de la misma manera. Para los tipos como Shanks que les gusta hacer una broma, Leijin, por supuesto, también está haciendo una broma. A Shanks ciertamente no le importaría. Por la llegada de Leijin, Shanks no pareció sorprenderse, como si ya hubiera esperado que viniera. ¿Cómo? Después de pensarlo tanto, ¿todavía quieres que te ayude a repeler a Kaido? Hablando sin darse la vuelta, Shanks tomó la iniciativa. Estoy buscando tu ayuda, pero no ahuyentar a Kaido juntos. Para la franqueza de Shanks, Leijin también va directo al grano. Shanks, ¿oh? ¿No viniste a derrotar a Kaido? Podría ser. Ben Beckman tomó un puro y dijo lentamente. Sé a qué te refieres. Ben Beckman, el capitán adjunto del regimiento Red Air Pirates, el miembro de la tripulación más confiable de Shanks, también es conocido como la persona con el coeficiente intelectual más alto en Pirate King. Antes de que Leijin comenzara a hablar, Beckman comprendió sus intenciones. Sin embargo, Shanks no lo sabía. Los cuatro nos reunimos, tal vez podamos acabar con Marine de una sola vez. A continuación, Leijin y Shanks hablaron sobre la habilidad de mucho tiempo, y luego Leijin dejó esta isla. Entonces, la llegada de Shanks se acordó con Leijin de antemano. De vuelta a la hora, es Leenei Islando, campo de batalla al oeste. El almirante Reiyokugyu usó el poder de la fruta para masacrar a la multitud, matando todo lo que estaba roto y en desorden con el ejército de Orangután Azul y el grupo Kaido 500. De repente, una silueta gorda pasó como un rayo y le dio un puñetazo. Reiyokugyu convocó a las enredaderas verdes esparcidas por todas partes. Esa figura regordeta, con gafas de sol, con la mano derecha mordisqueando muslos de pollo. Rakilu, oficial y combatiente del regimiento de los piratas de pelo rojo. Oh, parece que hay algo asombroso aquí. El tono de Reiyokugyu es un poco de broma, saca la mano derecha de su bolsillo, abre cinco puestos, la palma corre hacia Rachiru. De repente, había cinco enredaderas con forma de acero que se extendían hacia la Kiru, como cinco lanzas afiladas, como para perforarlas. No esperaba, la Kiru desapareció en su lugar, golpeó y golpeó a Reiyokugyu en la espalda. Reiyokugyu fue tomado por sorpresa y se tambaleó. Naruto System In One Piece capítulo 316. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Debido a la aparición del grupo Red Air Pirates, la desventaja original de Pirates se desintegró. Isla Slendy, al norte del campo de batalla. La batalla durante casi cuatro días casi ha cubierto el cuerpo de Darius con Zengchen, cortando la gravedad. Fugitora hizo golpea un cuchillo desde un costado, aparentemente poderoso en su mano, y las ondas púrpuras que cortan son como un rayo púrpura, llegó Darius directamente. Cuando Darius vio esto, no se quedó atrás. Apretó el puño contra el suelo y su túnica no tenía viento. Al momento siguiente, rugió como un tigre, misil sónico. Las dos olas viajaron una hacia la otra, formando repentinamente una fuerte presión de viento, y casi todas las personas cercanas que estaban en combate cuerpo a cuerpo se vieron alejadas de abrir los ojos. Cuando las dos ondas chocaron, hubo un fuerte boom sónico en el cielo. La oleada posterior de esta energía casi derriba a todos. El pecho de Darius sube y baja, y hay un jadeo para respirar. Mientras que Fugitora hizo, en contraste, su rostro es indiferente. Un capitán adjunto verdaderamente digno del nivel yonko, después de experimentar tal batalla, todavía puede ejercer tal poder. Fugitora abre los ojos lentamente, pero es blanco sin globos oculares, lo que hace que la gente se vea un poco extraña involuntariamente. Después de esto, Fugitora luchando por balancear su espada hacia abajo, viaje al infierno. Tan pronto como Fugitora salió este movimiento, Darius sintió que el aire circundante se hundía violentamente. Mi cuerpo pesa decenas de veces más de lo habitual, y mi cuerpo parece pesar decenas de miles de gatos. Este movimiento de Fugitora el brigade es fortalecer la gravedad del terreno circundante hasta el límite, lo que puede levantar a la gente el truco de presionar el suelo, que es imposible de mover ni siquiera un poquito, es menor que el gravity knife que suele soltar. Sin embargo, nada es absoluto. Darius sintió una violenta opresión, la expresión facial se volvió cada vez más fea y los rasgos faciales de su rostro casi se juntaron. Sin embargo, lo que Fugitora no notó fue que en la palma de la mano derecha de Darius, había una acumulación de energía no identificada. Después de esto, Darius pedaleó fuerte en el suelo con sus piernas, se encendió 20 veces la velocidad del sonido y escapó del campo de gravedad de Fugitora. Darius que escapó del campo gravitacional no dejó de atacar en absoluto. Estiró la energía reunida por la mano derecha hacia su pecho, y vio que la energía parecía tener vida, haciéndolo gradualmente. El tamaño de sus dos puños, y luego de repente lo arrojó hacia Fugitora, Sonicershock. Fugitora vio la situación y se sintió un poco mal. Sacó la vaina y bailó con la espada. La hoja aplicó un campo gravitacional vertical. Sin embargo, el campo gravitacional aplicado por Fugitora esta vez no pareció tener ningún efecto sobre esta energía. Tan pronto como se emitió la onda de energía en la mano de Darius, pareció desaparecer. Sin embargo, cuando Fugitora balanceó la hoja, sintió vibrar el aire circundante. Rebotó a Fugitora, luego cayó al suelo y se tambaleó. ¿Realmente puede sacudir la atmósfera? Este tipo, es similar a la fruta de Wittebeard. Fugitora puso la espada en el suelo, acarició el polvo de su cuerpo, levantó el cuchillo sobre la parte superior de la cabeza y trazó un círculo, gravity knifefall. En un instante, la tierra circundante tembló violentamente y el cielo no supo que había caído. Cuanto más grande se vuelve, la recta hacia Darius se derrumbra. Este es el gran movimiento de Fugitora, que en Bunshoku aquí es lo suficientemente fuerte como para sentir la existencia del meteorito en el cielo, y el fruto de la gravedad se utiliza para atraer meteoritos para atacar al enemigo. El meteorito que descendió de la convocatoria de Fugitora era muy grande y la temperatura de la superficie del meteorito era muy alta. Darius no evadió en absoluto cuando lo vio, sino que volvió a reunir la misma bola de energía en su mano. Un sonido más áspero divergió hacia el meteorito, choque de aire sónico. La energía sónica pareció caer silenciosamente sobre el meteorito, pero cuando chocó con el meteorito, pero se estrelló como petardos, el meteorito se rompió en pedazos, la mayoría de los cuales cayó al mar, y sólo una parte cayó al suelo. Sin embargo, nada de la escoria cayó sobre Darius. En el pasado, Darius nunca había descubierto que siempre había usado Taijutsu a la velocidad del sonido o usado ondas de sonido para atacar al enemigo. El uso de descargas aéreas esta vez es una habilidad recientemente desarrollada que Darius ha resumido y acumulado continuamente batalla tras batalla. El sentido tiene la frecuencia correcta, y las ondas sonoras hacen vibrar el aire para lograr el efecto de vibrar otros objetos o seres vivos. Sentido a Darius demostró la habilidad, Fujitora se sorprendió al abrir el blanco de los globos oculares, y pensó para sí mismo. Este tipo en realidad ha desarrollado una habilidad similar a Wittebeard, con el tiempo es difícil de imaginar, ¿o qué tan fuerte Leijin Pirates estará en el futuro? Mientras Fujitora pensaba en ello, sintió que la onda de choque golpeó de nuevo. Y Fujitora agitó apresuradamente el filo de la espada para resistir con la onda de gravedad. Naruto System in One Piece capítulo 317 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Gravity Knife lateral Cuando Fujitora lo vio, movió el cuchillo desde un lado con todas sus fuerzas, apareció un poderoso campo gravitacional y Darius usó el poder de la fruta para hacer su mejor esfuerzo. Con la energía del interior del cuerpo, la atmósfera vibrante zumbra. Fujitora se sintió bastante extenuante y fue capaz de bloquear el golpe de Darius. Campo de batalla del Este Leijin se enfrentó a la lujosa alineación del ejército de talismán político Dark Tenketsu Barba Negra clavó la palma en el suelo, y el suelo fluyó tan rápido como una pantalla sombreada, y se reunieron bajo los pies de Leijin. Mientras Leijin se movía, la pantalla sombreada siguió el movimiento. Hawkeyes envió una barra azul tras otra y se dirigió directamente a Leijin. Leijin a veces lo evitaba instantáneamente, y otras veces rompía por la fuerza Hawkeyes, la primera espada del mundo, con el corte de Hawkeyes. Edward Weibull siempre corta la aguja, siempre aprovechándose de la atención de Leijin, agitando un cuchillo ingenuo contra él con fiereza, pero Leijin parece tener los ojos detrás de él, siempre puede bloquear fácilmente su corte. Cuando la feroz batalla estaba en su apogeo, tres vicealmirantes y seis contraalmirantes fueron rodeados. Leijin. Traición y ladrón. En el cuartel general de la marina, el almirante lord de la flota, dijo hace mucho tiempo que tú, un lobo y un tipo ambicioso, inevitablemente desertarás. Sabía que debería ser asesinado en ese momento. Eres tú. Es la araña fantasma del vicealmirante del cuartel general, la confidente incondicional de Akainu. El señor del almirante de la flota en su boca es, naturalmente, el cuartel general original del almirante de la flota Akainu. Mientras habla, la araña fantasma tiene una cara salvaje, el ojo muestra la luz siniestra, muestra los ocho cuchillos con la habilidad de Seime y Kikan y la corta despiadadamente, ocho espadas que fluyen muerte reencarnación. La araña fantasma empuña ocho cuchillos y golpea como una picadora de carne. Leijin, en mi opinión, hoy es tu día de sacrificio. P. Es el vicealmirante del cuartel general corte Giao Bastille. Con una máscara con cuernos, sostiene un cuchillo para cortar tiburones y la araña fantasma al mismo tiempo para cortar a Leijin. En el ataque de los dos vicealmirantes, Leijin simplemente unió a Busoso Kuaki a su puño izquierdo y pie derecho. Cuando se acercaron, Leijin solo golpeó y pateó todos los cuchillos para cortar tiburones y ocho cuchillos. No solo eso, Leijin golpeó los estómagos de las dos personas casi al mismo tiempo a una velocidad muy rápida, la Bastille recibió un disparo directo y la araña fantasma fue golpeada y golpeó el suelo varias veces antes de detenerse. Dos miembros del vicealmirante murieron fácilmente en segundos y perdieron su capacidad de combate. ¿Cómo? Este tipo, es un poco raro. Sabes, Leijin ahora es situación. Se enfrenta al espadachín más fuerte del mundo, Barba Negra, cuya fuerza es solo más fuerte que el almirante, y Duard Weibull, cuya fuerza es comparable a la del almirante, y varios vicealmirantes y contraalmirantes cuya fuerza no es débil. En este tipo de cerco poderoso, Leijin también puede matar instantáneamente a dos vicealmirantes en un instante. Realmente hizo que el lado de los marines se sintiera un poco tímido. Lo importante es que con tal grado de cerco, Leijin no tiene una herida de medio milímetro en su cuerpo. Más sorprendente aún queda atrás. Puño blanco. Cuando Leijin luchó ferozmente con la multitud, un humo su puño le rompió la cara, Leijin rápidamente movilizó a Busoso Kwaki y recibió el golpe. Cuánto tiempo sin verte, eres realmente impresionante, Leijin. Es Smoker quien envió el puño de humo, la academia juvenil de Leijin en marine. Estudiante, ahora ha sido ascendido a vicealmirante del cuartel general de la marina. Ya sea en este mundo o en el mundo real viendo pirate, Leijin todavía siente algo por Smoker. Fumador, no te he visto en tanto tiempo, no creo que seamos personas de dos campamentos ahora. Leijin dijo en broma mientras se resistía al ataque de otras personas. Serpiente blanca. Fumador para nada respecto al cariño del viejo estudiante, todo su brazo derecho se convirtió en humo, y el humo rápidamente se condensó en un sólido, como un látigo el mismo golpeó ferozmente el cuerpo de Leijin. Hablando con precisión, Smoker no es una mala persona. Aunque no es tan extremo como Akainu, tiene verdadera justicia en su corazón. Leijin es ahora el segundo criminal del mundo, el jonko más vicioso, cualquier marine es digno, pero no hay tantas tonterías. Para Smoker, esto lo es aún más. Miró a Smoker Witte Snack azotado como un látigo, Leijin miró fijamente, sus manos estaban selladas a una velocidad invisible para los humanos, y todo el movimiento tomó menos de 0,5 segundos. Un truco de ninjutsu estalló. Estilo de viento. Palmera de vendaval o la bestia. Una fuerte presión de viento estalló repentinamente entre las palmas de Leijin. El enérgico huracán se eleva sobre el suelo, Smoker Switte Snack no puede resistirlo y es arrastrado. El huracán no sólo estaba dirigido a Smoker solo, a Okeyes lo vio, sino que simplemente blandió su espada para cortar la presión del viento. Barba Negra levantó el puño y el Instant Butter negro en su puño absorbió la presión del viento. Naruto System In One Piece capítulo 318. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Bit Blanca. El humo blanco ondeando como enredaderas, enredó a Leijin con fuerza. Aprovechando esta oportunidad, Aokeyes Slash y Black Bears Dark Butter llegaron a Leijin de izquierda a derecha, Edward Evil también tomó un cuchillo ingenuo y lo rompió. Debido a que Leijin estaba atado por Witteman, era imposible moverse ni siquiera un poquito, varios ataques llegaron casi al mismo tiempo, todos de frente. Sin embargo, lo que rompieron fue sólo un clon de sombras de Leijin. Leijin sonrió, su cuerpo ya volaba en el aire. De repente, miró como si fuera una antorcha, gritó y liberó una gran cantidad de chakra dentro del cuerpo. Una ola de aire como una gran onda de choque estalló repentinamente, haciendo que Aokeyes, Black Bear, Edward Evil, Smoker y varios contraadmirantes fueran todos afectados y caídos al suelo sin excepción. Odioso, ¿qué tipo de poder es este? Todas las personas que fueron derribadas por la ola de Ki mostraron una mirada aterrorizada, la fuerza que Leijin acaba de liberar, para que no pudieran resistir en absoluto. Aokeyes puso a Black Sword Yoru en el suelo, se puso de pie y acarició el polvo de su cuerpo, sus ojos afilados se atenuaron un poco. ¿Qué tan fuerte es este tipo? La sonrisa de Leijin se mantuvo sin cambios, cayendo desde una altura baja al suelo, con otra sonrisa intrigante. En realidad, desde el principio, Leijin simplemente no sacó toda la fuerza, e incluso el modo sabio no estaba activado. No es mucho decir que está jugando con ellos. Todo el cuerpo parece tener una fuerza inagotable, él retiró su sonrisa, su rostro gradualmente se tornó serio, y la bola de energía azul se recogió en su mano. Perro de la mente de lava. Justo cuando Leijin estaba a punto de ejercer su fuerza, un grupo de magma carmesí, Leijin reaccionó rápidamente, lo saludó con la bola de energía azul que acababa de reunir en su mano y esparció el magma. Cayendo. Magma. Esta temperatura parece ser más alta que antes. Leijin. Tu sinvergüenza atroz y extremadamente blasfemo. Hoy es tu fecha de muerte. Como dijo el hombre, el único brazo izquierdo se volvió brillante. El color carmesí, al momento siguiente, estallará, lava Spitfire. Este movimiento, no solo tiene un fuerte poder destructivo, sino que también sorprendentemente rápido, Leijin está casi perdido. En el caso de, tomó menos de 0,3 segundos, completar la acción del sello de la mano, y Ninjutsu repentinamente estalló. Estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego. A unos 20 metros, es como una llama de dragón que se lanza, chocando violentamente con el magma. Pero, el magma parece tener una boca larga. Traga directamente la llama disparada por Leijin, como si la llama nunca hubiera aparecido antes. El impulso del magma después del fuego aún no se reduce a la mitad, se movió hacia la cara de Leijin Ben. Esta vez, Leijin tiene sentido común, usa un Flying Thunder God 2 ND Stewards para esquivar en un instante, y el magma vuela directamente en el aire. La persona que liberó el magma, fue el almirante de la flota del cuartel general de la marina original, Akaínu Sakazuki. Debido a que Leijin le arrebató el oro celestial que escoltaba, Akaínu perdió su brazo derecho, capítulo 256, Marine cree que la cara sufrió una gran pérdida, por lo que fue reducido a superintendente del cuartel general de la marina. Esta vez, Akaínu le preguntó repetidamente a Tierra Santa que quería luchar para eliminar a los dos gigantes Leijin y Kaido. Por supuesto, su propósito principal vino de Leijin. Rómpese un brazo y conviértase en inspector jefe de la infantería de marina, arruinando su propio futuro, incluso si todos los días todos repiten la justicia una y otra vez, pero un golpe e insulto tan grande, ¿cómo puedes dejar que se olvide? Ahora que Akaínu ve a Leijin, no puede esperar para comer su carne y esconder su piel. Holy Land también vio la determinación de Akaínu, así que aceptó solicitud. De hecho, lo que Akaínu trajo esta vez es más que determinación. Leijin descubrió que el magma liberado por Akaínu esta vez es más de varias veces más caliente que antes. Incluso el nombre del estilo ha cambiado. Lava Five Lianxing. Akaínu extiende su mano izquierda, y el magma de cinco hebras proviene del este, sur, oeste, norte de Leijin y las cinco direcciones anteriores. Este arreglo es para bloquear directamente las acciones del oponente con magma. Estilo viento. Puño torbellino. En un espacio, Leijin se ha sellado rápidamente a mano, y el puño genera una explosión de sonido de división del aire, que divergerá. El magma se disparó y voló. Sin embargo, cuando Leijin acaba de colapsar el ataque de Akaínu, un flujo de líquido negro no supo cuando nadaba desde abajo. Leijin, que acababa de romper el magma, fue sorprendido e inmediatamente sus pies parecían estar atrapados en el líquido negro y simplemente no podían salir. No sólo eso, sino que también se hundió más y más profundamente, y se sumergió inmediatamente por encima de la rodilla. El ladrón jajajaja, ser tragado por la oscuridad. Leijin. Tu cabeza, la oz y la acepta. Blackbeard manipuló a Dark Butter para tomarle un poco a Leijin. Al final, la cabeza de Leijin también se sumergió y toda la persona desapareció. Naruto System In One Piece Capítulo 319. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Slendy, al este. Ladrones jajajaja, Leijin, tu cabeza, la oz y la acepta. Dark Tenketsu. Con la palma de barba negra pegada al suelo, Black Key cubre inmediatamente a Leijin y, gradualmente, Leijin desaparece en la niebla negra. ¿Le pegaste? ¿Le pegaste? Incluso Aukes no creía del todo lo que estaba sucediendo ante él, buscándolo. Todas estas personas comienzan con Kenbunsoku, pero no sienten en absoluto el aura de Leijin. ¿Ha estado muerto? Akaino apretó el puño, con una mirada muy reacia en su rostro. H.M.P.H., murió así. Es tan barato para él. Ah, barba negra, en las cosas destrozadas que hiciste, realmente no es un negro común. ¿Qué? La voz de Akaino aún no ha bajado, una voz sonó desde el vacío, y de repente, una silueta apareció en el aire negro de Blackbeard, golpeando ferozmente un uppercut y golpeando la barbilla de Blackbeard. Oh. Barba negra gimió de dolor, sangrando por la boca y la nariz, y uno de sus escasos dientes también fue golpeado. Debido a la fruta, el costo del doble del dolor hizo que Barba negra rodara por el suelo de dolor. Fue Leijin quien noqueó a Barba negra con muchos dientes. Leijin está realmente absorbido por la habilidad de Barba negra. Después de ser absorbido, Leijin se siente como si estuviera en un vacío oscuro que nunca puede encontrar un final. No puedes ver cinco dedos aquí, y está muy oscuro. No hay ningún sentido de dirección. Leijin tiene espacio para mover ninjutsu Flying Thunder God 2 ND Stewards, así como el Kenbunsoku aquí bastante poderoso, combinado con la capacidad actual de Blackbeard para controlar la fruta, el agujero negro no se puede cerrar inmediatamente, por lo que Leijin no puede dejar que Jin caiga. En las tinieblas de la nada que él creó, la razón por la que la gente no puede sentir el aura de Leijin es porque está en la oscuridad liberada por Barba negra, y también dijo que su poderosa aura ha ocultado deliberadamente muchas cosas. Por lo tanto, su presencia apenas se sintió en ese momento. Por supuesto, estos también son buenos para el complot de Leijin contra Leijin solo quiere ver cómo se ve la oscuridad creada por Yami Yami Nomi. Un pequeño demonio sin vergüenza. Le duele a la Ozi. Barba negra se sostenía la barbilla mientras se limpiaba la sangre de la boca y la nariz, luciendo como una situación indescriptiblemente difícil. Aokeyes puso sus manos en su pecho, su rostro estaba solemne, luciendo pensativo Leijin. El contradmirante de la marina que estaba a un lado no pudo evitar gritar en voz alta. Oye! Yami Yami Nomi no puede anular las habilidades de otras frutas? ¿Qué diablos está pasando con este tipo? El contradmirante dijo eso, mucha gente respondió Ben. Si, Leijin no es un usuario de habilidades de intercambio de frutas. Cuando se encuentre con Yami Yami Nomi, que puede contener casi todas las frutas, no se verá afectado en absoluto. ¿Es este tipo realmente invencible? Esta extraña habilidad no pudo evitar que todos los presentes fueran succionados por una bocanada de aire frío. Por supuesto, solo Leijin conocía la razón. Y Akainu no parece pensar en tantos. Su brazo izquierdo sigue extendiéndose y haciéndose más grande, y el magma gotea en el suelo, quemando el suelo con pequeños agujeros. Dragón de llamas de lava. Su brazo izquierdo rápidamente se convirtió en un dragón de fuego al rojo vivo, y fue directo a la cara de Leijin, y el brazo derecho de Smoker también se convirtió en humo y golpeó el otro lado de Leijin. Otros generales de la marina y Shichibukai también mostraron su habilidad divina, bloqueando todas las direcciones de Leijin. Cuando Leijin lo vio, rápidamente selló a mano un dragón de madera casi lleno de espinas. Fuera. Estilo de madera. Jutsu de dragón de madera. Después de decir esto, un enorme dragón de madera salió al suelo. Después de un rugido como un trueno, se fue directo a Vena Akainu. De esta manera, el dragón de fuego de Akainu y el dragón de madera de Leijin chocaron entre sí. Si bien el dragón de madera fue menos destruido, el impulso del impacto del magma flame dragón también se debilitó mucho. Aprovechando esta brecha, el movimiento de la idea de Leijin, otro segundo párrafo de Flying Thunder God, se movió instantáneamente fuera de la vista de todos. Cuando Leijin apareció de nuevo, ya estaba detrás de Akainu, y la mano negra de Busosoku rompió instantáneamente los flancos de Akainu. Akainu parece haber sentido algo. De repente se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Con un grito, Leijin fue golpeado en un costado del abdomen y retrocedió siete u ocho pasos. Mocoso maloliente, por favor dame un poco más. Akainu, quien fue golpeado por Leijin, se puso un poco pálido, se veía ferozmente ferozmente y el frente estaba casi presionado. Todos golpearon al pequeño demonio, su cuerpo gradualmente se hizo más grande y se volvió carmesí, transformándose gradualmente en un monstruo con un color carmesí de alta temperatura. Aunque estaba a cierta distancia, todavía podía sentir el calor abrasador de él. Gas. Demonio ardiente de lava. Como un dios fantasma que ha pasado por el bautismo del fuego del infierno, Akainu mostrando colmillos y blandiendo garras se acerca a Leijin. Naruto System In One Piece capítulo 320. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Demonio ardiente de lava. La silueta de Akainu se agranda gradualmente y se convierte en un monstruo de magma con una altura de 6 o 7 metros. Todo el mundo parece un rey demonio en llamas, como si acabara de salir del infierno. La transformación de Akainu hizo que la temperatura del aire circundante aumentara bruscamente. Incluso Aukelles no pudo soportarlo. Dos destellos y dejaron los alrededores de Akainu. Smoker también se convirtió en humo y se fue rápidamente. Barba Negra levantó dos golpes, con dos agujeros negros entrelazados sobre ellos, mientras absorbían el calor circundante, huyen. Para los generales dentro de los 3 kilómetros, todos aquellos que puedan escapar pueden usar Gepo o Shabe para escapar, y el cuerpo que no pueda escapar se quemará directamente. Centrado en Akainu, con un radio de unos 3 kilómetros, una mancha roja, como si el sol brillara directamente encima. La temperatura de esta pequeña área ha alcanzado al menos 400 grados centígrados. ¿Qué tipo de entrenamiento hizo Akainu, quien se quemó el brazo derecho con el Amaterasu de Leijin? ¿Es posible alcanzar este nivel? En este momento, solo quedan dos personas en esta área. Akainu y Leijin. Todo el cuerpo de Leijin está cubierto con una capa de ropa de chakra, pero la temperatura circundante es tan alta que incluso la ropa exterior de chakra de Leijin arde lentamente, aunque no se quemará, pero su cuerpo está caliente y sudoroso. No es que Leijin no pueda escapar, pero de manera imponente, no quiere perder ante Akainu. La humillación y la falta de voluntad que he sufrido, solo usa a tu sangre para apagarla. Leijin. La boca del monstruo Akainu se abre y se cierra, y hay un poco de magma en la boca. Cayendo al suelo, convirtiendo el suelo salino en vapor. Inmediatamente, Akainu agitó el brazo gigante del monstruo, y la bofetada golpeó a Leijin. Leijin desapareció en un instante. Aunque el brazo gigante de magma de Akainu se estrelló en el aire, fue directamente derretir el suelo salino en un pozo profundo en la forma de una gran mano. ¿Qué tipo de temperatura y potencia es esta? Los ex-generales Shichibuke y Marine que lucharon contra Leijin, ver esta escena está asombrada con el poder actual de Akainu. No es que no suban a ayudar, sino que no pueden acercarse al área donde está Akainu. Es demasiado caliente. Dragón de llamas de lava. Cuando todos estaban viendo la batalla desde la distancia, Akainu gritó y su brazo izquierdo se convirtió en un dragón de fuego de magma con calor extremo, brotando hacia Leijin. Frente a esta escena, las cejas de Leijin se han vuelto moradas, el modo sabio está activado y la mano derecha levantada en alto. La bola de energía azul ya está recogida en su mano. Arte sabio. Estilo viento. Rasensuriken. Cuando salió de repente, chocó con el dragón de fuego de magma, y el dragón de fuego chocó en todas direcciones. Algunos el magma vuela a la distancia y salpica a otros, y los inevitables se reducen directamente a cenizas. Oh Dios mío, ¿qué nivel de batalla es este? El pequeño demonio Yonko es realmente anormal y puede soportar ese nivel de temperatura. Este tipo de cuerpo es como el viejo fantasma de Kaido. Esta batalla, simplemente no podemos tener manos. La gente a lo lejos no puede dejar de suspirar. Incluso Aukai también sacudió levemente la cabeza, como si estuviera un poco indefenso, luego se alejó y fue a luchar en otro lugar. Smoker, Edward Weibull, etc. solo pueden esperar ver esta escena y darse la vuelta para ir a otro campo de batalla. Aunque barba negra puede absorber, pero un calor tan alto lo hace simplemente incapaz de resistir. En el círculo de batalla de Akainu, solo Lei puede quedarse. Jin solo. Lei Jin estaba envuelto en ropa de chakra. Debido a que la temperatura alrededor era demasiado alta, se encendió una tenue llama azul por todas partes, que parecía muy sensual. Al momento siguiente, Lei Jin sujeta Busosoku Aki al puño y golpea a Akainu. Busosoku, Rokusiki, Tekai, Break. Un puño golpea de repente al monstruo Akainu. Akainu fue sorprendido con la guardia baja, escupiendo una gran bocaneada de espuma blanca, y el enorme cuerpo cayó al suelo. En este momento, la temperatura de todos los alrededores se redujo drásticamente. Lei Jin. El capitán nos pidió ayuda. En este momento, tres personas vinieron no muy lejos para apoyar a Lei Jin. Un francotirador del regimiento de piratas pelirrojos, Yasopp, sosteniendo un rifle de chispa anticuado. Los otros dos. Un Yuikiri 50 Workers de mano, llamado Orange Air Green, luchador espadachín del Red Air Pirates Group, recompensa de oro 510 millones de belly. Uno llamado Golden Witte, Red Air Pirates Group Boxing Combatant, recompensa de oro 495 millones de belly. No, no vengas. Lei Jin gritó para detener a algunas personas, pero Akagami Shanks les ordenó. ¿Dónde escucharían a Lei Jin? Blondie y Bai fueron directamente hacia Akainu con dos golpes y espadas, y Yasopp apuntó a la cabeza de Akainu y apretó el gatillo. En este momento, el enorme cuerpo de Akainu se levantó del suelo y gritó. Infierno de lava. La temperatura a su alrededor se elevó bruscamente, el cabello naranja y el verde, el rubio y el blanco fueron tomados con la guardia baja, y se redujeron a cenizas en un instante.